¡Amen y enhorabueno! Arrancamos de esta manera. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Estamos listos ya para compartir cada uno de los sectores y cada uno de los temas aquí en Enhorabuena. Así es, señores y señores. ¡Nos vemos en el próximo! Bienvenidos a Enhorabuena. Hoy programón tenemos de todo para todos en la cocina una transita espectacular. Ají de gallina peruano. Pipi. Yo quiero coser, hermano. Mami. Bien, papá. Además del tema del día, tenemos un montón de cosas. Es un montón de cosas, pero así. Acomprimido. Ya. Acomprimido. Acomprimido. ¿Qué es tipo portugués? Acomprisado. Acomprisado. Exactamente sensado. ¿O no es cierto, mamita? Es un portugasado. ¿Ah? Paso. No sé. Paso. Además de lo más importante que se tiene el día, ¿no es cierto? Sí. Así es. Se lo vamos a estar comentando, vamos a estar hablando en un ratito, pero antes le encontramos qué tenemos hoy en Enhorabuena. Veamos. Muy bien. Como todas las mañanas, estaremos compartiendo con ustedes con toda la información, diversión y entretenimiento con nuestros conductores de Cire, Gonzalo y Alan. En la cocina de Enhorabuena estaremos preparando ají de gallina. ¿Quieres saber cómo prepararlo? No te pierdas nuestro sector de cocina. Y para ponernos en forma, deporte alternativo. En salud, infección en el organismo, llamada septicemia. Nuestro especialista, el doctor Douglas Villarruel, nos dará todos los detalles. Los niños también saben de moda. En nuestro espacio de pequeños con grandes opiniones. Ya comenzamos y no te olvides de visitarnos en las redes sociales. Comparte con nosotros y enciende tus mañanas. Acompáñanos. Bonito grado. Ya lo sabes, todo es completísimo el programa. Me ha pegadito. Me gusta Chichi. Me gusta Tete. Quiero que me des. Y también prepárense para... ¿Viste, papá? No voy a hablar nada. Ya. Prepárense para saludar a quien viene a completar. El equipo de Ngoeda Güemí nos mantiene bien informaditos durante toda la mañana. Diandra, ¿cómo estás? Ay, Daliana, perdón. ¡Epa! Chicos. Daliana, te has cambiado. Hoy les voy a informar yo. Hoy Daliana juega fútbol. Hoy Daliana se meten en el estadio. No mentira, yo les voy a informar hoy. Fútbol, porque hoy día Bolívar se viste de Bolivia. Y bueno, vamos a estar haciendo un adelanto y prediciendo más o menos cómo será el partido de esta noche del Bolívar contra el RASIC. O sea que me voy a ir a la cancha zapata y ahí espero que me sigan. Y después nos vamos a ir a la plaza San Francisco, a la iglesia de San Francisco, perdón, para hacer un concurso de lo que es el cubo RASIC. El que es el cubo RASIC, perdón. Ay, muy bien. Estoy meditado hoy día. ¿Cuál es su predicción para el partido de hoy, querida Daliana? Buenos días. Ganamos 2-1. ¿Ustedes qué dicen? 2-1. Oye, a mí me gusta. Yo nunca he sido del Bolívar. Ya. Bueno, fui cuando vi a Becan, que andaba por ahí rondando. Sí, ¿no? Pero me gusta su canción. Sí, ¿no? Bolívaristas, señores, soy yo. ¿Un poquito más de retorno en piso? ¿Señores, soy yo? Bolívaristas, señores, soy yo. Oiga, ¿cómo decía Daliana? ¿Cuándo le damos hoy día a Bolivia? Apoyar hoy día a Bolivia. No especialmente porque sea Bolivia, sino porque hoy día está representando a Bolivia. ¿Le pueden dar volumen, por favor, Daliana, que no escuchamos nada? Gracias. Por favor, en piso. No, a Daliana, no la canción. A Daliana. Oye, pero sí, Daliana, lo que vos decías, ¿no es cierto? La idea es apoyar al margen de que si a la gente le gusta, si disfruta o no, si apoyaba antes al Bolívar es porque más allá de lucir su camiseta, se pone la camiseta de Bolivia. Y nosotros estamos ahí pendientes a que tenga un buen resultado, a que puedan, ¿no es cierto?, dar un buen resultado en este partido. Así que vamos a estar esperando, vamos a estar apoyando, vamos a estar haciendo barras y deseando de que sí sea ese veredicto del que nosotros hacemos y que todos los bolivianos, ¿no es cierto?, han estado oleando. Oye, porque es lindo, la gente va al estadio, va a apoyar a Bolívar y va a disfrutar un buen fútbol, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? En la ciudad de La Paz hay una rivalidad muy grande y histórica con los strongistas y los bolivaristas, pero cuando cualquiera de los dos equipos juega con un equipo internacional, hay mucha gente en graderías, Cuba Norte, Cuba Sur, por supuesto no se toca, ¿no? En graderías, con poleras del equipo contrario, apoyándose, o sea, yo con mi polera del stronger voy a apoyar a Bolívar. Exacto, somos bolivianos y somos hermanos, me encanta. Sí, 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 eso es lo que dice el fútbol, ¿no? Exactamente. Así como lo acaba de decir hoy día, yo el anterior fin de semana, el anterior miércoles apoyé al Tigre, yo no soy del Tigre, soy del Bolívar. Entonces, igual estuve apoyando porque igual represento a Bolivia. Claro, bien. Y ahora, bueno, Bolívar representa a todo Bolivia, está con un equipo internacional, o sea, que esperamos el apoyo de todos los bolivianos. Y yo voy a estar haciendo la predicción hoy día. Eso mismo, que gane. Bien, entonces. Claro que sí, tiene que ganar. Claro que sí, ya nos vamos a ver entonces un ratito a Liana, contando todas las novedades, disfrutando de este día, del apoyo que están dando todos los bolivianos al Bolívar. Ya nos vemos en unos minutos nada más. Nos vemos más adelante, chicos. ¡Chau! ¡Chau, Liana! Ahora sí, les adelantamos y los invitamos a todos a participar de nuestro tema de el día. Porque vamos a hablar, y no solo de lo que la gente ya conoce, de lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, de que no se debe utilizar el celular dentro de, cuando uno está manejando. Si no, vamos a hablar de datos estadísticos, de lo que dicen los estudios, de lo que dice la OMS relacionado a este tema. Porque muchas veces caemos en el error de decir, está bien, no chateo, no estoy mirando imágenes en mi celular, simplemente contesto con el manos libres, simplemente mi movilidad tiene una aplicación para contestarlo directamente, entonces no necesito estar agarrando el celular. Esto habla específicamente de eso. Los riesgos que tiene poder contestar una llamada al momento de conducir, que es lo que dicen las estadísticas, cómo se divide, ¿no es cierto?, la atención cuando nosotros estamos hablando por teléfono, cuánto de atención le dedicamos al teléfono y dejamos de lado la conducción, las señales, la velocidad. Justamente lo que decía la OMS, digamos, con las estadísticas, dice que tenés cuatro veces más probabilidades de sufrir un accidente de tránsito. Y, por supuesto, que si vas a estar manejando y tenés vidas dentro de tu auto y vidas fuera en la calle, peatones, tenés que estar 100% concentrado en lo que estás haciendo. Y más acá, porque vos sabés que el peatón cruza por donde quiere, los autos paramos donde queremos, entonces es mucho más complicado, porque no respetamos la señalización para nada. Y andando al teléfono, ¡peor! Por minuto de llamada perdés un 40% de señalización y vas bajando a un 12% tu velocidad y va variando, o sea, no mantenés una velocidad normal. Y lo peor de todo es, ¿qué pasa si esa llamada que acabas de recibir te dan una noticia trágica, una noticia triste, una noticia que te molesta, que te enoja? Sí, claro. Entonces, tu cuerpo automáticamente va reaccionando según lo que va recibiendo tu cerebro a través de esa llamada y la reacción se ve traducida en tu conducción. Claro. Entonces, existe un gran riesgo de que tú puedas hacer daño, que puedas hacer daño a los demás, dejando de lado de que si tenés manos libres, si tenés la aplicación en el vehículo, que ya no estás agarrando el teléfono, nada. Es el tema de la atención. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar el celular al momento de conducir? Nos interesa muchísimo su opinión. Los invitamos a participar desde nuestro tema del día a través de las redes sociales, como siempre están habilitadas para que usted nos pueda enviar su mensajito. Y en el gran curso de la mañana vamos a estar leyendo cada uno de ellos, desde su experiencia, su punto de vista, lo que ve en las calles. Y eso lo vamos a estar comentando en un ratito nada más. Oye, y que se dan cuenta, ¿cuánto tiempo estás a volante máximo? ¿20 minutos? Sí, generalmente las rutas son cuartas, ¿no? Bueno, tienes 20 minutos para poder esperar y que contestes el teléfono. ¿Ah, sí? Cuando sos chofer de cuatro niños, no. Bueno, en media hora... Bueno, vamos a tener a profesionales en el programa y vamos a debatir este tema que es tan interesante. Pero claro que si ya más adelante lo vamos a estar haciendo, los invitamos. Y ahora sí, permítame saludar a Diana, que ya está lista para acompañarnos, unirse al equipo de Enhorabuena y mantenernos bien informaditos. ¿Cómo estás? Hola, querida, decidí contenta de verte a los chicos también, comenzar así el programa bien positivos, con buenos temas, por supuesto. Y están sobre todo bien informados. Así es. Deciré, ganó el no en las elecciones, el referendo constitucional. Entonces hoy, te aseguro, vamos a tener muchísimas repercusiones de diferentes ámbitos. Vamos a estar tocando este tema. Y por supuesto, los de la ciudadanía, el tema del transporte público, que aquí al menos los vecinos están molestísimos, porque a pesar de que ya no tendría que haber trameajes, en las noches la situación es diferente. El control en el día es una cosa, en la noche no hay. Qué pena, vamos a estar entonces pendientes a este tema, a cualquier otra novedad en el transcurso de la mañana. Y ya nos vemos entonces en unos minutitos nada más. Nos vemos. Gracias. Adivinen qué. Vamos a comenzar el programa. Pero antes, vamos a irnos a un corte comercial. Y cuando retornemos, cocina, invitados, deportes de nativo. Y mucho más. Solo acá. ¡No se vea la buena! ¡Sacre caliente! ¡Así! ¡Morena! ¡Mudio para! ¡Mudio para! ¡Mudio para! Claro, no ve tu cuerpo. Señora, señor, así arranca la cocina, no da la buena. Yo le voy a hacer una receta espectacular. Es una receta peruana, pero pipí, cucú. También la tenemos los bolivianos, pero hay un mix, ahí hay un cambio de algunos ingredientes. No se olvide que compartimos cultura, pero está buenísimo de verdad. Fácil, sencillo, barato y riquísimo ¿Querés anotar los ingredientes? Mirá los yummy Hoy vamos a hacer ají de gallina Y para eso vas a necesitar 100 gramos de queso ricota o queso criollo O quesillo, es el que más me gusta a mí Media taza de arroz, media taza de leche evaporada Una pechuga entera de pollo que te voy a enseñar a deshuesar Un paquete de galleta de huevo duro No, un paquete de galleta de soda Galletas de soda Un huevo duro Ahí está Una cebolla, morada por supuesto Dos papitas Si querés podés ser criolla, si querés podés ser himilla Si querés podés ser papas holandesas Lo que a vos más te guste Inclusive yo le pongo camote porque me encanta la combinación Dulce con salado Tres ají de amarillo que los vamos a cocinar, les voy a mostrar cómo Cuatro dientes de ajo, sal, pimienta y aceitunas negras Cantidad necesaria Ahí está Ahora voy a invitar a mi hermano del alma, Alan Vera Venga papi chulo ¿Qué pasó? Yo le tengo una sorpresa a usted A usted le encanta la comida Siempre Venga a decirle si quiere A usted también Como a usted le gusta comer también Yo aparte del ají de gallina, mi hermano Ya Tengo un plato Que lo estoy cocinando hace un buen tiempo Yo ya se lo había prometido Pero por falta de tiempo no lo pude hacer Ya Por tonto ¿Me tomó por tonto? No, yo tonto No, yo tonto Lo admito ¿Qué pasó? Es bueno Es bueno Hermano querido Voy a dejar que usted abra la tapa No, no, no Yo voy a dejar que usted abra la tapa de cacerola ¿Ya? Para que vea los ingredientes del mejor plato que va a comer en su vida No, no, no No, no Ya está Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cotejo Adoro la bolsa La bolsa negra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué imio The dark side ¿Qué tal papito? Muy bueno Yo pensé que era comida Eso Ay, muchas gracias Invítame Muy bueno No, no, no Esa es tomar el mate Que Alan me había pedido el prometido y me lo olvidaba siempre Ahora lo vamos a tomar, mamá, ahora sí Ahora sí, claro Hoy dos tomas mate No, no, no No, no Gracias papito Canteo Hermano querido Muchas gracias No, no ¿No tienes una papa cocida? No, pero ya va a estar Ají de gallina, mamita Riquísima ¿Ah? No se puede perder la cocina enhorabuena No, es bueno Arrote los ingredientes Y luego volvemos a la cocina Para hacer toda esta receta con ustedes Ya mismo a las redes sociales Ingredientes Enhorabuena P.A.T. Va a ver todo lo que necesita Y luego volvemos a la cocina Seguimos con más Que nos gustemos los dos No te metas a mi Facebook ¡Ay, Dios mío! Me encanta ¡Qué malo! ¡Qué trueno esto! Venga, Bianca Venga, ya mamacita Venga Vamos a saludar a toda la gente en nuestras redes sociales Vamos a estar respondiendo mensajitos Nos invitamos a que nos escriban y participe de lo que sucede en el programa Hoy usted es la encargada ¡Ay, me encanta! Presidenta Escúchenme Dígame Compañeros Así es, mentira, mentira, mentira Compañeros Mentira, mentira, mentira Enhorabuena A ver, empecemos con una frase rara Vamos a empezar Yo le he puesto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ¡Al pan, pan! Y al vino, vino Y enhorabuena Va a comer divino ¡Ah! Ya, empieza con algo raro Con algo raro Sí, con algo fuera de lo común Este no creo que hay domastoideos No, tampoco es tan raro Ya, entonces empecemos Aloha Aloha, bien Aloha Aloha Punto, punto, punto Miento Mentira Ya, ponemos Aloha Ya Aloha en un aviviano Aloha Creo que el teclado no sabe cómo se dice Aloha Ajá Aloha Aloha, como se escucha Aloha Aloha Signos de admiración, pues, ¿no? Aloha Como, hola ¿No es con H, Aloha? Quiero que es con los H No te metas Aloha es hola en... En jaguayano En jaguayano, pues, ¿no? Y es chao en jaguayano Y es chao, hola y chao Hola y chao Es igual que el italiano En italiano, chao, es hola y chao, es chao ¿Ah, sí? Sí, pero es chao ¿Te imaginas chao? ¿De qué te enojas? No, si estoy llegando Ya Aloha Perfecto Sí, no es admiración Admiración, admiración, admiración ¿Qué es eso? ¡Ay! Y no sé por qué hablo así ¿Cómo? ¡Ay! Es un lindo día Para acompañarnos Nos ¿Qué ojo es? Nos ¿Ya? Enhorabuena Bien Hashtag 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 Aloha Prepárese Para la mayor diversión E información Estoy sacando un fatality Y no estoy escribiendo algo Ay, vos que Es que me quiero comer esto Yo voy a decir que Ya, vos que Información Y todos que participen Del tema del día Hoy es un lindo día Para acompañarnos Enhorabuena Prepárese para la mayor información Y entretenimiento De su vida Ahora entendés Por qué me sacaron De las clases De la actinografía Sí, porque era la mejor Sí Signo de admiración Admiración, admiración, admiración Eso Aunque, 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 aunque Ya, vamos a hacer ¿Ya le metemos el serio? ¿Te parece? Vamos a hacer las cosas bien Ya, ¿qué pasó? Vamos a ponerle a la loja Al inicio Un signo de admiración Ya Y luego Al Hoy Otra vez Al hoy Ya Hoy No, al prepárese 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 Para la mayor Estaba bien A la loja Y después al prepárese Porque tenemos que respetar Las leyes de ortografía Bien Porque la academia real de la lengua Está el último ¿Qué es verdad? Igual lo van a leer No importa Vamos a ver el ejemplo Porque si empezamos Con el no importismo Vamos a terminar mal El nepotismo El no importismo El no importismo Es un artebolista Claro Ya, ahí va Bueno, ahora ¿La pregunta sería? Sí Ya ¿Qué le parece el tema? ¿Cómo es? ¿Cuál es la pregunta? Los riesgos ¿Cuáles son los riesgos De usar el celular Al momento de conducir? Bien ¿O no? Ya Opínele Opine 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 Sobre los riesgos No te metas a mi Facebook De usar El chaipón Bien El celular Mientras conduce Exacto Bien Hashtag tema del día Bien ¡Qué moderno que sos! Bien Hashtag tema del día Decir Muchas gracias Muchas gracias Las redes sociales Están habilitadas Durante todo el programa Para que usted nos cuente Su experiencia De el tema El día de hoy Aquí es cuando Aquí es cuando Perdón Ya estamos Ya nos subieron Ahora sí Perfecto Entonces Siguen trabajando En sesiones fotográficas Diferentes producciones Que se van a presentar Sobre este espectáculo En el escenario La misma noche Y también Previo a esto El poder ver Cada una de las empresas Que van apoyando Todo lo que hace Pablo Manzoni En esta oportunidad El Aljibe Fue el escenario Enhorabuena Y en esta oportunidad El Aljibe Es el escenario principal Para sesión de fotos De las bellas magníficas Porque ellas Estarán espectacular En este gran show Estamos ya Con las sesiones de fotos Ya culminando Porque ya este Primero de marzo Como ustedes saben Se realizará El show de las magníficas Dedicado especialmente A nuestro pueblo querido Pueblo de Santa Cruz Y se denominará Pueblo Mío Bueno estos van a ser Algunos de los que se van A lucir la noche del show Más específicamente En el cuadro de las viuditas Así que Los esperamos a todos A que no se lo pierdan Están súper emocionadas Porque ya es el gran día Con Pablito Todos La verdad que Dan lo mejor de nosotras Porque es un beneficio Social ya saben Que es beneficio Para dos Son 10 cuadros Somos 35 chicas Vamos a actuar Vamos a bailar Va a estar muy divertido Están invitados todos Espectacular Ayer hablaba con Patricia Patricia Roca Que me decía Que me decía Que este año Se va a ver Mucha más No musculación No sé qué palabra Usó Para decir que están Las chicas Mucho más preparadas Que otros años Que ya estaban nerviosas Porque había visto Que hay mucha más preparación En nivel físico A las chicas Para estar más fitness Exacto Sí, sí, sí Me encantó ¿Sabes qué? La locación Lindo lugar hermano Un lugar muy tradicional De la ciudad de Santa Cruz Que muestra Justamente lo que es Una casona antigua Donde se ha mantenido Por supuesto La arquitectura Y el diseño Y ¿Sabes qué? Lo que más me gusta Tiene el aljibe Que es donde se acopia el agua El centro El centro De esta galería Me encanta Las chicas Espectacular Unos cuerpos Realmente El nombre de las magníficas Les queda Claro, exacto Tiene que ser De eso se trata Todo el esfuerzo Que ellas van realizando Durante todo el año Es precisamente por eso Y además Por todo lo que se viene De aquí en adelante Lo que siempre hemos hablado El tema de los contratos Los rostros de Las empresas más importantes Más reconocidas Entonces Yo insisto Al ver las sesiones fotográficas Las diferentes producciones Este es el momento De las new face Este es el momento De lucirse Y si ellas no están Justamente como Lo estamos comentando El tema de fitness De la preparación El desenvolverse Sobre la pasarela Yo creo que va a ser Una terrible pérdida De una gran oportunidad Que se les está abriendo En esta pasarela Es el momento Y hay que aprovechar ¿No? Sí, sí Es el momento ¿Sabes qué? Lo que pasa Es como hablamos De la reina del carnaval La que va a presidir A la reina Tiene mucho trabajo ¿No? Es mucha responsabilidad Y cada año Mejora más Entonces Nosotros conocemos A las grandes Magníficas de siempre Verónica Largo Ayúdenme Carla Morón Carla Morón En fin No, pero a ver Si estamos hablando De lo que nosotros Acostumbrábamos a ver Sobre las pasarelas Sí Y relacionado A quienes vemos Ahora también Porque De los rostros conocidos De las mujeres Que impactaban De las mujeres Que llamaban la atención A quienes vemos Ahora sobre la pasarela Bueno, está Bueno, obviamente Alison Roca Esta Mónica Que son como Los cuerpos De este show Porque la imagen De lo que se vive En fitness ¿Es cierto? Marta Elena Taboada También está sobre la pasarela Está también O estaba Sí, está Bueno, Patricia Que ya nos lo dijo Bueno, pero Dentro de los rostros Que ya estamos acostumbrados A ver Lisbeth ha vuelto Nuevamente ¿No es cierto? Del Río ¿Cómo se llama? Roxana del Río Del Río Sarita también Ah, sí Yo digo Lo complicado Para las nuevas Es entrar Y por ejemplo Encontrarte con un Alison Roca Que cuando está Con Tacos Brothers Pues Claro Y te parte con eso Como que Además está con un físico Espectacular Claro Siempre, entiendes Siempre Y lo que más Lo más importante Que es lo que decía Deciré Estas chicas ya tienen Pues actitud en pasarela Claro Ellas son cancheras Entran con todo Y ese es el trabajo Difícil para las New Face Pero yo creo que lo van a lograr Sí, claro Tienes que trabajar duro Y Pa'lante Vamos a seguir viendo Entonces Todo lo que se está haciendo Para el show De las magníficas Pueblo Mío Encontramos a Hermosas mujeres También En otro tipo De sesión fotográfica Veamos Enhorabuena Sesión de fotos Impactante Diez bellas Y espectaculares Magníficas Posaron ante la cámara Dando sus mejores poses Cuando Tim tiene Tim vale Cuando Tim no tiene No vale Nos estamos entrenando Duro Y también con la dieta Para ser Una vez hermosas Para nosotros Estas mujeres Te dicen Si, si Si tienes Blin, blin Y dinero Chin, chin Una de las sesiones Más cómodas Podemos estar Con una ropa cómoda De tenis Haciendo lo que nos gusta Juntas En tres Newfay Magníficas Tops Para poder mostrar Su belleza Un poco De lo que podrá Apreciar En el show De este primero De marzo Lista Y en forma Con la comida Y con el gimnasio Un ambiente muy bonito La verdad Nos divertimos mucho Somos bastante chicas En esta sesión Así que bueno Muy divertida Enhorabuena Bueno y estábamos viendo Otra sesión fotográfica De las hermosas Magníficas Y una vez más La muestra clarísima De que esta es la oportunidad De ellas De los nuevos rostros Que estábamos viendo En esta producción Y que hemos estado viendo Durante toda esta semana Así que A prepararse Para disfrutar De Pueblo Mío Vamos a continuar Con más Pero antes Noticias de Último Momento Noticias PAP De Último Momento Bien Estamos listos Para informarnos Acerca de los choferes En protestas en La Paz Claro que si A las 9 en punto Iniciaron una marcha Decide Están yendo rumbo Al centro paseño Para poder hacer su Escuchar sus voces A las autoridades En este caso A la ABC Están pidiendo Que puedan hacer El respectivo mantenimiento De las vías Todo lo que va A los yungas Al Beni Pando Las carreteras Dicen que están Hace mucho tiempo En muy mal estado Peor ahora Por las intensas lluvias Que se están registrando Ellos están marchando En este momento Rumbo al centro paseño Eso es lo que está pasando En este momento Deciré Nosotros en cualquier momento Vamos a estar nuevamente Con ustedes Muchísimas gracias Diana Ahora vamos a estar pendientes Entonces ya nos vemos Más adelante Chao que sirve Gracias Noticias Féate De Último Momento You can love this Bueno Ok Estamos listos Capito Pamita ¿Qué pasó? Acá tenemos una magnífica Very good Topicilini hermano Very good De la casa Exactamente ¿Cierto decir? Así es Ella se prepara Para el show Y es precisamente igual Una de las mujeres Que marca la diferencia Y marca presencia Por esa escultural figura Además de la gracia De todo ese dominio En la pasarela Del acting Que ella va realizando ¿Saben de quién habló? Yo sé FB FB Me parece bien Ahí lo vamos a dejar Se lo mostramos Enhorabuena Y las bellas magníficas Continúan en sesión de fotos Esta vez nos vinimos Hasta la localidad De Porongo Aquí Ellas están posando Para un nuevo Auspiciador Súper contenta En esta sesión fotográfica Vamos con todo En este show Van a ver como Unos 13 cuadros Más o menos Y todos van a ser De una temática Costumbrista De aquí de Santa Cruz ¿Qué te parece Ahora Porongo? Increíble Y bueno Realmente esta escenografía Que armaron Así de la nada Se convirtió En algo súper Súper bonito Y va a salir muy bien Contanos un poquito Con el vestuario Que están ahora Con el cuadro Que abre en el Grand Show Claro que sí Es el vestuario Este vestuario Es Papingo Maminga El cuadro Auspiciador es Fiat Este vestuario Está inspirado En los grafitis Que hay en la plaza Atrás de la catedral Como podrán ver Están divinos Súper coloridos Súper coloridos Como siempre Nos caracterizamos En el show Para divertir Y para entretener A todo el público Que vaya Y vaya a apoyar A Bozán Sin olvidar Eso que es muy importante Enhorabuena Este es Fotos bonitas Fotos bonitas Exactamente Tomando fotografías Bien ¿Cómo se preparan? Está bien Me gustó mi salida Buenísimo Esa fue la sesión De fotos en Porongo Por supuesto Bien Siguen las chicas Preparándose Me encantan los trajes Alegóricos Por supuesto Sabes que Estos trajes Es una creación De los Papingo Maminga Y los realizaron Y son además Están patentadísimos Protección con derechos Con la protección De derechos de autor No están a la venta No se van a poder comercializar No nada Sí Son obras de arte Son obras de arte De la gente Que realiza Los artistas Que realizan los grafitis En la manzana 1 Entonces Le dieron la autorización De utilizarlos Para plasmarnos En las faldas Sin embargo No se comercializa Me encanta Siempre Papingo y Maminga Un paso adelante Así es Además Con esos maniquíes Hermano Imposible que se vea mal Vamos a hablar de otra De la casa Ah claro De otra Hoy estamos con las guerreras ¿Me entiendes? Ahora es otra Y Papingo y Maminga también Exactamente Otra que se prepara Pero todos los días Para el show Sí Todos los días A ver FB FB Ah también FB FB Pero esa vez es FB Ahí ya FB FB Mira FB Para vos La bella Top Magnífica Fabiana Villarruel Con uno de los cuerpos Mejores trabajados Del staff De Pablo Manzoni Cialista Para el show ¿Quién diría? Estar una vez más En el show De las Magníficas Con la cuenta De las más de 30 Magníficas Que estarán presentes Muchas nuevas Magníficas Estarán también Es emocionante También poder conocerlas Porque es como que Me hacen sentir Como si estuviéramos empezando Aún no se ha probado El vestuario Pero una vez más Será parte de este Grand Show anual Además invita A no perderse Porque se nombrarán A nuevas tops Fabiana Estos son tus trajes Aquí y allá Probate Y lo más importante Es poder lucir Lo mejor que se pueda En esta pasarela Y con el público presente Eso es lo más importante Estar ahí presente Y que la gente Lo pueda ver No hay nadie Que se mueva Como ella La gente me dice Que hasta un ciego Puede verla Enhorabuena Otra de las top magníficas Y que es de la casa Ya lista Como vos lo decías Alan Todos los días Está lista Ella puede entrar Solita a la pasarela ¿No? Y se roba el show Pero de una Tiene un carácter espectacular Tiene un carácter espectacular Una amiga que Entradorísima Más entradora No puede ser Según Es preciosa Es divina Tercero Es humilde Es buena persona Es como que Irradia ¿No es cierto? Es alegría Y tercero Es cuarto Cuarto Y perdón Cuarto Lomazo Y pasarela Ollato Otro level Sí Toma magnífica Bien de nosotros Es bien Papá De la casa Bien papi Una de las hermanas Así es Yo me pregunto una cosa Chicosita Porque yo tengo que irme A las doce y media De momento De agarrar el micro Aquí el segundo anillo Ya Y otra de chamarra Ah Quieres saber Si va a hacer frío papá Porque estaba lloviendo Ajá Quieres saber Cómo va a estar luego Sí Ahora En los datos del tiempo El tiempo Hoy es miércoles Oh querido miércoles La mitad de semana Pasaron dos días Y falta dos Para el fin de semana Gracias Atención Ciudad Maravilla La ciudad de La Paz La mínima fue ocho Y la máxima será Dieciocho grados centígrados Esto para la ciudad de La Paz Veamos cómo va a estar Todo en Oruro Mínima nueve Y la máxima dieciocho Casi, casi, casi Parecido a la ciudad de La Paz Veamos cómo va a estar Todo en Potosí En la Villa Imperial Saludos a todos los potosinos Potosí Mínima cinco Frío Pero va a mejorar Y va a llegar A los veintiún grados centígrados Hoy Qué tal eso Bueno Espectacular Luego de Potosí Nos vamos a ir Hasta Cochabamba Mínima catorce Y la máxima veintisiete Aunque está nublado Lo va a llover Así que tranquilos Veamos en Sucre La mínima once Y la máxima treinta grados Para hoy Igual que el chamabo Va a estar nublado Pero no va a llover A Tarija A Tarija Veamos En Tarija Era morena Y era En Tarija Mínima quince Y la máxima Será veintiocho grados Para hoy Mucho calor En Tarija Va a estar Deli 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 Acá en Santa Cruz La guagua ha despertado Me chiste Escuchame Esta mañana Estaba chicheando En alguna zona Estaba lloveando Así que tal vez Lleva más tarde O sea Digo tal vez Porque no quiero asegurar Porque se supone Que soy el chico De los datos del tiempo ¿Te das cuenta? Estoy diciendo bro Mínima veintitrés Amanecimos con veintitrés grados Y un poco de chicheo O sea Un espantaflojo Y vamos a llegar A los treinta y un grados Centígrados Para hoy Así que va a estar espectacular Ya no va a llover Así que Les aseguro Que ya no va a llover Y si va a llover Pues Cuidado Atención en comica Mínima veintitrés Y la máxima Será treinta y tres Grados para hoy En cobija Que también va a estar nublado Y para cerrar Veamos en Trinidad 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 En Trinidad El mínimo a veintitrés Y la máxima Treinta y dos Cintillados Igual va a estar nublado Hoy La mayor parte del país Va a estar nublado Pero va a estar espectacular El clima En diferentes departamentos Y ciudades Y no va a llover No va a llover Potosí Oruro Temperaturas bajas Potosí con cinco Y Oruro con nueve grados Centígrados Y donde va a ser Mucho calor Lo que para las ciudades Más calentitas Donde van a pasar la bomba Esto va a ser En las ciudades De Cobija Y Trinidad Cobija con treinta y tres Y Trinidad con treinta y dos Grados centígrados De esta manera Señoras y señores Cerramos los datos Del tiempo El tiempo Muy bien Continuamos con más En esta mañana de miércoles Y estamos acá con Xiomara Que va a venirnos a hablar De una convocatoria muy especial Que se llama Voces Indígenas Xiomara ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Bien Como bien tú decías El Centro de la Cultura Plurinacional Tiene una exposición Que se llama Voces Indígenas Que te cuento Que es novedosa Porque normalmente Las exposiciones son cuadros Pero esta exposición Es una instalación sonora ¿Qué significa? Imagínate Es un salón Una habitación oscura Donde te ponen Trece parlantes En cada parlante Hay una lengua Perteneciente A una cultura De Latinoamérica ¿No? Entonces esa voz Te va relatando Un cuento Te va cantando Algo que quiera Transmitirte de su cultura ¿No? Ya Y bueno tú Por otro lado Tienes un papel Que te va indicando Qué es lo que es Esa voz La traducción De esa voz ¿No? Porque está el idioma nativo ¿No? El parlante Sí, exacto Esta es una instalación sonora De un curador alemán Que se llama Alfon Hutz Esta es una exposición Que ha estado en Uruguay Ha estado en la Bienal de Venecia Ha estado en Brasil Es decir Es una exposición De talla internacional Y bueno La entrada obviamente Es gratuita Porque el Centro de la Cultura Plurinacional Todo el tema artístico Y cultural Es abierto para todo tipo De público Entonces La cita es esta noche A las 7 y media El Centro de la Cultura Plurinacional Está apenas a 3 cuadras De la plaza principal En la calle René Moreno Entre Pari y Mercado Entonces Bueno Hacemos la invitación Para todos ¿No? ¿Somana solamente va a ser Hoy esta exposición? No La exposición va a estar abierta Durante un mes Es decir Hoy es la inauguración Y va a estar abierta Hasta el 27 de marzo ¿No? ¿De qué hora A qué dos son los horarios Para poder ir? La gente puede visitar La exposición De 10 de la mañana a 12 Y de 5 de la tarde a 8 Los sábados Y los domingos también Para que puedan ir Con la familia justamente Además Puedan conocer Las diferentes lenguas De Latinoamérica Y va a haber otra instalación Solamente con las Con lo que vendría a ser Las voces de Bolivia Ya Y comentarte que Además de las 34 lenguas Que tenemos Hay Se suman Una Son alrededor de unas 70 Que seguramente La gente no conoce Y la mayoría Justamente son Del oriente ¿No? Es importante que la gente Conozca porque Ya hay mucha Muchos hablantes Que solamente son 5 Son 4 Y algunas que se han extinguido Entonces está muy Muy interesante Ahí está La instalación está hecha A partir de hoy pueden ir Va a estar abierto un mes Para que puedan ir Con toda la familia Y poder aprender Un poquito más Que realmente es lo importante Y más que todo aprender Acerca de nuestro país Yomala muchas gracias Muchas gracias a ti Continuamos con más Entonces acá Enhorabuena Y creo que ya vamos a Mira Chef Cris Cocina Señora, señor Señorita, señor Yo estoy ¿Qué hace en su casa? Está sentado Está cocinando Está terminando de desayunar Está listando las cosas ¿A qué hora son? Son las 10 menos cuarto de la mañana Seguramente algunos ya salieron Mucha gente está en casa Trabajando Haciendo sus caseres Todas las caseritas Que están en el mercado Hacemos un stop Stop Eso Y ahora Música de saludo Para las caseras De los mercados De todo el país Señoras y señores Les mandamos Un saludo Prater Un abrazo gigante Un beso enorme Y mucha energía Desde la hora buena Para todas nuestras Bellas, hermosas Y producciones Las caseritas De todos los mercados De Bolivia Que siempre nos dan Los mejores productos Para que nosotros Comamos rico Un beso grande Bueno, hoy hacemos Un ají de gallina Y usted tiene que anotar Los eventos ¿Querés recordarlo? Mira Hoy hacemos Ají de gallina Una receta Pero más de buena Y para eso Vas a necesitar 100 gramos De queso ricota O quesillo O quesillo Media taza de arroz De grano corto Y gordo Acá le dicen Arroz común ¿No? Arroz popular Arroz corriente Corriente popular ¿Ok? De grano corto Gordo Que va a ser Por supuesto Mucho más almidonado Van a utilizar Una taza Media taza De leche evaporada Una pechuga Entera de pollo Un paquete De gallina De gallina ¿Qué tal la mía? Un paquete de gallina Le puse Vamos Gonzalo Un paquete De galletas De soda Que son estas de acá Galletitas de soda Para hacer la salsa Un huevo duro Ahí está Una cebolla morada Por supuesto Porque es un gallito criollo Dos papas Las que vos querás Las que vos elijás Tres ajíes amarillos Podés cambiar las papas Por camote también Queda bien rico Tres ajíes amarillos Cuatro dientes de ajo Sal, pimienta Y aceitunas negras La cantidad que vos Te guste La cantidad necesaria Bueno ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner un poquito de agua En una cacerola Para introducir la pechuga entera Allá adentro Por otro lado Voy a poner estos ajíes ¿Ok? Ají amarillo Para hacer la pasta de ají Lo voy a poner Vamos a hacer una pasta Bien concentrada Lo voy a poner en agua Y lo vamos a cocinar Por mucho tiempo ¿Ok? Vamos a cocinarnos Por mucho tiempo De la ají Ahí te dejo Para que la gente lo vea Para que se vaya hidratando Vaya soltando el picante Que es la calzadecina Y lo que vamos a hacer nosotros Pará, pará, pará Un momento Un momento, un momento Un momento ¿Sabés qué vamos a hacer antes? Ahí Le vamos a sacar Todas las semillas ¿Ok? Ahí hidratamos un poquito Para que se nos sea más fácil Sacarle esta parte Es la parte que pica ¿Ok? Le sacamos esto Ahí toda la parte interna Donde están las semillas Y las venitas del ají Eso No se olviden que después de esto Van a tener que lavarse las manos Muy bien Porque si se agarra la cara Van a sufrir Y vamos a poner en el agua Así Uno a uno Ahí está Después Tengo esto con agua Lo voy a poner esto aquí Vamos a cambiar de lugar Lo ponemos acá Tengo esta agüita de acá Donde voy a introducir la pechuga Vamos a dejarlo un ratito Que caliente el agua Así no Genero contaminación cruzada Si agarro la pechuga de pollo Seguro que va a suceder ¿Ves? Entonces yo abro esto ¿Ves? Por el medio Ya Otra cosa que se puede hacer Con la parte que no tiene filo Del cuchillo ¿Ok? Podemos raspar ¿Ves? Así Con la parte que no tiene filo Para sacar esto ¿Ves? Todas estas venitas Con las semillas que están En el medio del ají Entonces vamos a limpiar bien Vamos a ir poniendo el ají En el agua Como ves ahí ¿Ok? Y una vez ese ají esté cocido O esa agua hierba La vamos a cambiar Porque lo que yo quiero Es tener el sabor del ají Pero sacarle el picante ¿Ok? Porque si bien es ají de gallina Lo que quiero es tener un sabor suave Sutil Rico Y tal vez un picante Muy suave al final ¿Ok? Ahí está Mira Vamos a sacar bien esto Ahora sí Bueno Me voy a lavar las manos Por supuesto ¿Ok? Ahí está Me voy a lavar las manoplas Bien, bien lavaditas Es muy importante Lavarse las manos En la cocina Es lo que yo siempre recomiendo A mis alumnos Y a toda la gente Que me vea A todos los televidentes Y hago siempre Yo aproximadamente Me debo lavar Unas mil veces al día Las manos Es muy importante Es algo que se vuelve Ya una costumbre ¿Qué voy a hacer ahora? Ok Ahora lo que voy a hacer Es poner En esta agua de acá La pechuga entera de pollo Así como la ves ¿Ok? La pechuga entera ¿Sabes qué es lo lindo de esto? Que el agua que está aquí La vamos a utilizar Para la salsa Porque tiene muchos ahora pollo Me voy a volver a lavar las manos Porque acabo de agarrar el pollo No se olviden que el pollo Es la principal fuente El pollo y los huevos La principal fuente De salmonella ¿No es cierto? Entonces yo tengo que Lavarme las manitos Porque después puedo agarrar Otra cosa Infecte Ahí está Entonces voy a tapar esto No, antes de tapar Lo que voy a hacer Es darle sabor ¿Ya? Le voy a poner Una hojita de laurel Esa es la receta Yo lo pongo ahí Para darle sabor al caldito Le vamos a poner Un poquito de oregano molido ¿Ok? Así Un poquito de oregano molido ¿Ya? Perfecto Ahora Le voy a poner Por este lado Está la pimienta La sal y la pimienta Un poco de sal Al caldito Para que El pollo tenga sabor Generalmente en los caldos No se les pone sal Que se les pone A la hora de hacer esto ¿No? Vamos a poner un poco de pimienta Ahí está ¿Ve? Y ahora sí Vamos a dejar Tapado Para que rompa el bor Y empiece A generarse sabores Dentro de esa cacerola Voy a seguir con los ajíes Para ponernos en el agua Así lo termino Y luego En el próximo bloque Vengo con el resto De los ingredientes Mientras tanto Yo les voy a dar un consejo Entren a las redes sociales Enhorabuena.p.at Por supuesto Van a conseguir Toda la receta Todo el procedimiento Además Opine del tema del día ¿Ok? Participe Comparta con nosotros Por su opinión Y Por supuesto En unos minutos más Vamos a volver a la cocina Mientras tanto Seguimos con más Desde este programa Que a usted tanto le gusta Decir Estamos listos Para iniciar Nuestro tema del día Hablamos de los riesgos De utilizar el celular Al momento de conducir Nos invitamos A que sigan participando Vamos a estar leyendo Algunos de los mensajes Pero antes Compartimos esta producción Enhorabuena Últimamente Con las redes sociales Facebook Y los mensajes de chat A través del WhatsApp Parece que no haya Un instante En que no estemos Siendo acosados Y requeridos Para leer O escribir algo Que las distracciones Al volante Son una de las principales Causas Por las que ocurren Los accidentes De tránsito No hay ninguna novedad A estas alturas Este mal hábito Tiene un problema Cuando se está al volante O está a vidas Estar atendiendo La oficina Organizando una salida O respondiendo A tus amigos Mientras estás conduciendo Puede resultar fatal La distracción profunda Y el riesgo Que genera Una llamada Cobra vidas Estar hablando Estar hablando Por celular O escribir Mensaje de texto Aumenta nueve meses Más el riesgo De morir Y a veces más Ya que implica De alguna manera Estar en otro lugar O en otra realidad Los riesgos De usar el celular Al momento De conducir Este es nuestro tema Del día Participe con sus opiniones A través de las redes sociales Y nuestro número De whatsapp Estamos listos ya En esta oportunidad Nos acompaña La licenciada Andrea Gumiel Como psicóloga Y la señora Cora Jackson Ella es reina De antaño Del 2011 Y a través de su experiencia También viene a hablarnos Acerca del tema Del día Bienvenidos Gracias por acompañarnos Señora Cora Un placer tenerla Antes de que se nos vaya Gracias Gracias Para mí es un placer Estar acá Ver Visitarte Y ver que sigues Tan hermosa Como siempre Y alegrando las mañanas A todas las personas Felicidades Muchísimas gracias Un beso grande A tu familia A tus niños Gracias Gracias señora Cora un placer Y esta oportunidad Es un tema Que es muy importante Hablarlo No es la primera vez No es el único programa En el que se ha hablado De este tema Pero todavía necesitamos Cada quien Desde su posición Todavía necesita Tomar conciencia Relacionada Al uso del celular Al momento de conducir Porque ahora Hay tantas facilidades La tecnología Te permite tanto Que no necesitas Tocarlo el teléfono Para ir conversando Para ir enviando Mensajes de voz En tu celular Mientras vas manejando Pero se trata De la concentración Y la atención Necesaria Para manejar Y los riesgos ¿No es cierto? Que conlleva esto Señora Cora Usted tiene Usted tiene además Es solamente un mensaje Uno puede contestar Los mensajes Y las personas Y las personas Asumimos que es un segundo No es nada Pero un accidente Ocurre en tres segundos Y eso fue lo que ocurrió Con mi hija Justamente Es la noche De navidad Ella iba con su familia Alguien le mandó Un mensaje De felicitación Y ella quiso contestarlo En lo que ella contestó Ese mensaje En tres segundos Las luces cambiaron Ella iba A cierta velocidad Un autobús Se le cruzó Hizo el freno Y fue el accidente Con sus tres niños Nuevamente Lo que quiero también decir Otra cosa Que es tan importante A ustedes Los padres Los niños El cinturón Ahí salvaron El cinturón A mis nietos Y gracias a Dios Fue un accidente Que salieron ilesos Salieron ilesos El auto quedó Totalmente destruido Y no sé si hay Eso ¿Estamos viendo ahora? Eso Nuevamente digo Para mí es muy emocional Y yo le dije A mi hija Que lo ponga En las redes sociales Porque queremos salvar A alguien más Ella tuvo la suerte Ella y su familia Así que mi mensaje Que quiero dar A todos los jóvenes Bolivianos No manden mensajes Cuando estén manejando Sus vidas están en peligro O la vida de una persona Está también en peligro Así es No se mide No es cierto Se pierde La atención necesaria Al momento de conducir Se pierde El tema de las señalizaciones En esos tres segundos Como usted lo decía Puede cambiar El semáforo Pueden cambiar Muchas cosas Alguien se puede cruzar Y lastimosamente La atención No la tenemos Puesta donde debería estar Y esto es parte El daño material El daño En los seres humanos No es cierto Gracias a Dios Esta fue una historia Que se puede contar Como una experiencia Y como ejemplo Para los demás Sin más allá No es cierto Ir más allá Con tragedia Simplemente El daño material Pero Este Es realmente Uno de los casos Excepcionales Tantas, tantas muertes Ocasionadas Tantos accidentes Tanto riesgo Que existe Al momento de utilizar El celular Cuando conducimos ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esa reacción? ¿O por qué ese afán? ¿Por qué no podemos Dejar todavía del todo? Estamos manejando Sabemos Somos conscientes Porque no es falta De información La información está ¿Pero qué es lo que pasa? Que no podemos Dejar de lado el teléfono O guardarlo simplemente En la cartera O los hombres Guardarlo en la guantera Hasta que llegan A su destino Bueno, ahora Esto se ve más Que todo En el consultorio Por el hecho De que ejerce Patrones de conducta O sea, cambios En la conducta De los adultos De los adolescentes Y demás De forma negativa ¿No? Porque en realidad El hecho de que no podamos Alejarnos Y tener que contestar Ese rato Es porque somos Los seres humanos Nuestro centro Es la comunicación O sea, tenemos Que estar comunicándonos Pero lastimosamente En este último tiempo Estos últimos años Nuestro principal Medio de comunicación Es el internet Tanto para expresar Nuestros pensamientos Sentimientos Ideas Incluso a nivel emocional Digamos ¿No? ¿Cómo me siento? Pongo una carita triste En mi face Entonces Esa Esa necesidad De comunicar Es lo que nos hace Y nos genera Mucha más dependencia Hacia el celular Sin tomar en cuenta Que estamos Dejando de lado Otras prioridades En nuestra vida ¿No? O sea Crianza de los hijos Responsabilidades En el trabajo En el hogar A la hora de conducir Principalmente también Que ya es un riesgo Mayor aún Claro ¿Cómo se puede evitar Ese tipo de adicción Al celular? Realmente Teniendo una Psicoeducación En lo que es Controlar nuestros Patrones de conducta ¿No? O sea Por ejemplo A la hora del almuerzo Bueno Tenemos nuestra canasta Donde todos ponemos El celular ahí Ya Entonces todos saben Que tienen que poner El celular ahí Porque es hora de hablar De comunicarse De verse la cara ¿No? No emoticones Entonces Necesitamos tener Esos patrones de conducta Implementarlos En nuestra rutina Porque solamente De esa manera Educándonos Vamos a poder dejar De lado Esa dependencia Que tenemos Vamos a leer Algunos mensajes Por favor Si me permite La gente está participando De nuestro tema Del día Buenos días Enhorabuena Dice Felicidades por el programa El uso del celular Al conducir Es una verdadera Irresponsabilidad Ya que te distrae Y terminas atendiendo Más al celular Muchas vidas Se pierden Se perdieron Por este hecho Marilyn Muchísimas gracias Marilyn Por el mensaje Vamos a estar leyendo Otro Por favor Hola chicos Nosotros mayormente Usamos taxi Me da rabia y miedo Cuando el taxista Usa su celu Y no me queda más Que pedirle Que deje el celular Si o no Dice Ustedes que harían Es evidente Está en riesgo Tu vida Está en riesgo La vida De las personas Que están en la calle Y es necesario Que la gente Nos los haga notar ¿No es cierto? Porque muchas veces Caemos Caemos en este error Hola enhorabuena Soy Alberto De Santa Cruz Quiero opinar Sobre la conducción Con celulares O mensajeando Mi opinión Se debe dar Examen de conducir En las calles Así dice Se vería la educación De los conductores Como lo hacen En otros países Ahí estamos escuchando Muchísimas gracias Alberto Por ese mensaje Y diversos mensajes Así La información está La gente conoce Pero lastimosamente Como que todavía No nos educamos De esa manera Todavía dependemos Mucho de esa situación En cualquier momento Yo pienso Deciré que Escúchalo El comentario Que ella dice Y no es porque Tenemos que regresar Atrás al pasado Simplemente Yo siempre me pregunto Cuando no tenía El celular ¿Qué hacía? ¿Por qué tengo Que contestar? ¿Por qué? Y veo mucho Yo Me enseño mucho En mi casa El celular No se usa Y yo trato De decir Me apagan el celular Cuando están aquí Solamente si hay una emergencia O mi mamá está enferma Alguien Estoy esperando Una llamada importante O mandan un mensaje Pero he visto acá Últimamente Acá en Santa Cruz Que no hay ni la comunicación Entre familiares Porque todo el mundo Está contestando Su celular O la del almuerzo ¿Qué tan urgente Es ese mensaje Que están mandando A la hora de almorzar? Es hora de las 12 Y todo el mundo Está almorzando Así que yo creo Que tenemos Que reeducarnos Nuevamente Y nuevamente Pienso que No somos poderosos Que una pequeña Tres segundos Nuevamente Yo insisto Es como cuando un niño Se ahoga Son tres segundos Tenemos que pensar Que en tres segundos Una vida se termina O una vida Queda interrumpida Una vida Queda destruida Nuevamente Mira el auto De mi hija Y quedo Muy emocionada Ella hace un mes Que había comprado Este jeep Era su jeep De su sueño Quedó Totalmente destruido No se podía Ya El seguro Se lo llevó Y ella tiene que Comprarse otra movida Nuevamente Tengan cuidado Y siempre Por favor El cinturón Para su familia El cinturón Cuando Pónganselo Y eso Yo creo que Y no Y no mandar mensajes Pero claro Como usted dijo La tecnología Está en los autos Uno cinturón Y en el auto Está la Este Y uno Uno puede contestar Pero por dos minutos Yo tengo una amiga Que me dice Cora ¿Estás manejando? Digo sí Entonces te llamo después Claro Claro porque Estadísticamente No es que uno suponga Pero si se han hecho Estudios relacionados A esto Se pierde el 40% De la atención A la señalización Te perdés el 40% De la señalización Que hay en las calles Semáforos Todo tipo De 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 señales Que existen ¿No es cierto? En la carretera En la avenida Por donde vas Y además La velocidad No es constante Más todavía Decía Si recibís una llamada Que te hace alterarte Si recibís una llamada Que Te trae una noticia triste Una noticia trágica Imagínate la reacción Respondemos No es cierto Con nuestro cuerpo Y si estamos manejando La respuesta va a ir directamente A eso Entonces Tenemos que tener cuidado Tenemos que tomar conciencia Tenemos que tomarnos En serio Tenemos que Revisar este tipo De imágenes Para saber Lo que puede suceder No es cierto Para saber Que es lo que puede pasar Si nosotros Continuamos Con este tipo De conductas Tenemos que educarnos Realmente Y evitar Evitar Los accidentes No solo Relacionados Al cuidado Nuestro Que es por donde Tiene que empezar Sino también Por respeto A las personas Que se encuentran En las calles A las personas Que Pueden estar cumpliendo Con todas las normas Pueden estar obedeciendo Pueden estar bien educaditas En el teléfono Pero que lastimosamente Tienen que pagar Por los que no Cumplen No es cierto Este tipo de llamados De atención Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias licenciada Un gusto Señora Cora Como siempre Un placer Que le vaya muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y saludos a su familia Gracias por acompañarnos Continuamos con más No se mire usted Señor, señora Tiene que participar En las redes sociales Acerca del tema Del día de hoy Alguna experiencia Que usted tenga Algunas precauciones Que tenga O algún dato interesante Que pueda darnos Acerca del tema Del día de hoy Y recuerde Que todo el día Está habilitada En las redes sociales Y la receta de Gonzalo Que la ponemos en la mañana También está en la tarde Para que usted pueda Tal vez transcribirla En su agenda de recetas Y pueda cocinar El día que usted quiera Ahí está nuestra página oficial Usted entra al Facebook Le pone me gusta Y automáticamente Ya va a ser nuestro amigo Nuestra amiga Y va a poder estar En contacto con nosotros Durante todo Pero todo el día Oye que estoy medio gangoso Hoy día, ¿no? Estoy medio gangoso Hola, hola Hola Vamos a leer los mensajitos Entonces, por favor No te metas a mi Dice Edgar Mamani Buenos días Y enhorabuena Primeramente un saludo Desde la chura Tarija Saludos a Tarija Para todo el equipo Del programa Mi respuesta De la pregunta Del día de hoy Es que tengamos Todos un poco más De conciencia El manejo del celular Cuando estén conduciendo Y un favor Nombre del tema De la presentación De los datos del tiempo Gracias ¿Cuál es el nombre De la canción De los datos del tiempo? La vamos a responder En minutos respondemos Daniel Díaz dice Esa, esa, esa La vamos a escribir ahorita Daniel Díaz dice Si tiene razón En el manejo del celular Al menos por las calles O conduciendo Porque provoca accidentes O riesgo de persona A una adicción Mayormente para los jóvenes Que hoy en día Todo el día Paran con sus celulares En la mano Ahí está la gente Entonces que está Opinando acerca del tema El día de hoy Vamos a irnos con Deciré que tiene Noticias Promete Noticias Promete Noticias Promete Noticias Promete De último momento Y ahora estamos listos Para conocer Acerca de lo que Está hablando El presidente Evo Morales En este momento Nos enlazamos Con la señal De Canal 7 Porque está en Palacio De Gobierno Esta es imagen De nuestra unidad móvil Escuchemos al mandatario Dijimos que la fraude Hemos respetado La decisión La voluntad del pueblo Pero también La decisión De la ex Cortesón electoral Aunque sabíamos Que nos vamos a robar El triunfo Son muy respetuosos Ustedes hayan Podido presenciar Ya Comensajes Que fraude 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 El pueblo Boliviano Especialmente En el momento Socialismo Y instrumento político Para la soberanía De los pueblos En otros movimientos Sociales Son muy respetuosos A los resultados De cualquier Proceso electoral De cualquier Acto democrático Pero lo más importante Es saludar Al pueblo Boliviano Por esta vocación Democrática Ahora Gracias a la nueva Constitución Las políticas Económicas Sociales O especialmente Temas políticos Siempre se gobernan Gobernará con el pueblo El referendo Lo más democrático De la democracia Lo más profundo De la democracia El referendo Consulta Al pueblo Boliviano Si hay que modificar O no hay que modificar Yo en algún momento Pensé que el voto duro Del MAS Y PSP Era 35 O 40% Ahora vemos Prácticamente 50% Del voto duro Duro ¿Por qué digo El voto duro De esta revolución Democrática Pacífica De una revolución Cultural y social Es al 50% Porque frente a tanta guerra Calumnia Sucia No solamente Conspiración interna Conspiración externa Financiamiento externo Contra el proceso Y sobre todo La discriminación El racismo Nuevamente Quiero decirles Que algunos sectores De la derecha No serán todos Que dijeron Si el Evo Si el Evo Gana El sí Nuevamente Hasta el 2025 Los indios Van a ser Inalcanzables El Evo Va a ser Inalcanzable Se me tiene la cabeza Para hacer Una campaña sucia Literales Excepto este Referendo Todos Les hemos Derrotado Todas las batallas Ahora Será que hemos Perdió una batalla Pero no La guerra Pero además De eso Con Semejante apoyo De un 50% Que es el voto Duro En este proceso El voto duro De la revolución Democrática Cultural No puedo entender Que la derecha Intente Confundir a la población Entiendo perfectamente Su tarea Pero no va No va a No va a lograr Imagínense Los momentos sociales Quiero decir El momento Campesino Indígena Original Los obreros Todos los sectores Sociales Con una parte Tal vez la clase media Profesionales Patriotas ¿Qué garantizamos? Garantizamos La verdad La libertad Garantizamos Dignidad Y sobre todo Garantizamos La estabilidad Y garantizamos Soberanía Económica Y política Digan lo que digan En 180 En 180 años En que gobierno Cuando Habían garantizado Esta liberación La dignidad Del pueblo Boliviano Solo con el pueblo Unido Y organizado Podemos garantizar Dignidad Y estabilidad Eso el pueblo Nunca va a olvidar Jamás va a olvidar Porque Somos pueblo Pueblo Organizado en los movimientos Sociales Y saludo Este compromiso Profundo En los movimientos Sociales Si bien Acepté La modificación De la constitución A los movimientos Sociales Porque eso viene En los movimientos Sociales Quiero decirle nuevamente Evo Nunca ha buscado Cargo El cargo Me ha buscado A mi De dirigente A sindical De presidente Recordaron ustedes En el año 1997 En los movimientos Sociales Me plantearon La candidatura A la presidencia Acepté Porque Había un congreso Especialmente En el momento Campesino Indígena Originaria Era en Potosí Después de aceptar Retornando de Potosí A Cochabamba Me arrepentí Y pensé Cómo Cómo Un narcotraficante Un asesino Podría ser presidente En mi mente Decía que mis hermanos Del campo Se hacen la burla De mí Y llegando A Cochabamba Al día siguiente Renuncié A la candidatura Que me proclamaron Potosí Para la candidatura De 1997 Y tuvimos problemas Con algunos compañeros Dirigentes Sindicales A la candidatura De ese año Ese año Nos hemos ido Con 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 la izquierda unida Y llegó el momento De elegir Diputado Uniluminal Les puedo contar Harto Sobre ese tema Porque se ha debatido En la OCAE Que no quería Ser diputado Y me exagero Refiero Cabeza De ratón Que cola De caballo Ha habido Un momento De tensión Cuando yo A la derecha César Diputado Uniluminal Del trope Cochabamba Finalmente Mis compañeros Me han obligado A ser candidato A diputado Ese diputado Con mayor votación De todas Las unidades De Bolivia 73% Por entonces Entonces quiero que sepan Amigos de la prensa Yo nunca busqué El cargo Y como dirigente Sindical Acepté A mis compañeros Dirigentes sindicales Sean obreros Sean Originarios Entiendo perfectamente Puede ser un error Aceptarlo Pero Soy disciplinado Socialmente Sindicalmente Porque vengo De ese sector Y perdemos Una batalla Quiero agradecer A los movimientos Sociales Gracias por el apoyo Quien no es que Estamos derrotados Repito nuevamente Será una batalla Una pequeña batalla Pues una modificación De la modificación De la constitución Si Evo Puede continuar El 2019 Como candidato A la presidencia Pero con los movimientos Sociales Con el pueblo boliviano Vamos a continuar Con la batalla Con la lucha Ustedes saben Cuántas veces Yo dije Mientras exista Capitalismo Imperialismo Por lo más que sea Varios presidentes Antimperialistas La lucha sigue Y ahora con más fuerza La lucha va a seguir Con mayor experiencia Con mayor unidad ¿Creen que el pueblo boliviano Antimperialista Acepte Un gobierno neoliberal Un gobierno Proimperialista Ustedes mismos Saben compañeros De la prensa Especialmente de Bolivia ¿No? Los resultados que tenemos Cuando nos hemos liberado De esa dominación Imperial Con su modelo Mediante su modelo neoliberal Estamos mejor Y todo el mundo sabe eso Y con el pueblo boliviano Y especialmente Con los movimientos sociales Vamos a continuar Con la agenda patriótica La agenda patriótica Será cumplido Este proceso Y especialmente Con el pueblo unido Y organizado Entonces Quiero decirles La lucha no termina acá No es como algunos Grupos de la derecha Dicen Ah Como ya hubieras Entierro a los movimientos sociales Claro La derecha Nunca han considerado Como un interlocutor válido A los movimientos sociales Para la derecha Los movimientos sociales Son terroristas Y por eso Tantos dirigentes Hemos sido procesados En el pasado De sediciosos De conspiradores De terroristas Mucho más antes De rojos De comunistas De narcotraficantes En estos tiempos Cuando ganamos Con más del 50 60% Autoritario Ya Claro que sea Una democracia Pascada Entre Entre Partido de la derecha Bajo El Padrinazgo De la embajada De Estados Unidos Me acuerdo Por ejemplo En el 2000 En el 2002 Cuando no podían Entenderse Entre el MIR Y el MNR El embajador De Estados Unidos Manuel Rocha Al medio De dos delincuentes Oscar Hay Por el MIR Y Sánchez Berrín Por el MNR Eso ha terminado En Bolivia Desde el pueblo No hay esta clase De intromisión Extranjera Pero también Quiero que sepan Sería importante Sería importante Evaluar Y vamos a Evaluar En redes sociales Donde personas No se identifican Está haciendo Mucho daño A Bolivia A la democracia Y a la ética No puede entender Como Cualquiera Pues Da mensajes De mentira Y tras mentira Pero también Hay medios de comunicación Con sus responsables A ver El último domingo Las elecciones Un medio de comunicación Hace papel De un partido político Dice textualmente El SIR 28% Dígame ¿Dónde está el SIR 28%? Estoy pensando Tenemos evaluaciones La empresa encuestadora O el medio de comunicación Tiene derecho a difundir Las encuestas Pero Si son Encuestas Encuestas O Comunicados Que esté Al margen De ciertos errores Dos o tres por ciento Si están Así como 27% 28% Así Ya es Intencionada Debe tomarse De alguna manera Entiendo Tienen derecho A comunicar Hacer encuestas Un margen de error Dos por ciento Si está al margen Del dos por ciento Pues Hay que Tomar algunas medidas Yo me acuerdo Una candidatura De alcaldía En Santa Cruz Una Candidatura Publicaba Toda la plana Que estaba Con 55% Toda la plana Al día siguiente Otra candidatura De alcaldía Otra Que estaba Con 53% Negocio Negocio De algún Medio de comunicación Pero sin ningún Argumento Que manda Placa Finalmente Ninguno Saca Más del 50% De las elecciones Municipales Siento que Ahora Desde la fundación Desde la fundación De la república Han dado Tanta Soberanía Y con resultados ¿En qué En qué tiempo En qué época Del pasado Ha habido Este resultado Que tenemos Serán La derecha Con acusaciones Usando A los A mis Paisanos Orinoqueños Alimento Cocalero A la familia Pensar que va a desmoralizar Yo sabía eso Entendí perfectamente Nací más organizado Más organizado Con todos los sectores sociales Y esa lucha Esa batalla Está garantizado Porque una cosa es Votar por la modificación Otra cosa es Votar por los candidatos Una cosa es Votar Una modificación Lamentablemente En esta En esta En esta campaña No ha habido Un debate ideológico Ni programático Menos ético Entonces La mejor garantía Para este proceso Es este 50% Que es el voto duro Pese a Tantas difamaciones Mentiras Calumbias Mediante redes sociales Algunos medios de comunicación 50% Después de 10 años Del proceso Ustedes saben En el pasado Si 4 o 5 meses Aguantaba la imagen Del presidente Del gobierno ¿Se terminó? Esa es la gran confianza Que tiene el pueblo Boliviano A nuestro proceso A nuestra revolución Por eso quiero decirles Al pueblo Boliviano A los militantes A los simpatizantes Del MAS y PSP Y especialmente A mis compañeros En los movimientos sociales Soy sindicalista Respeto la adhesión De mis compañeros Con ellos Van a seguir Batallando Por la Por la liberación De nuestros pueblos Por el desarrollo De nuestro querido pueblo Y así Con la agenda patriótica Seguir Trabajando Por los pobres Y por las nuevas generaciones Con la agenda patriótica Vamos a cumplirlas Está en nuestras manos Porque aquí Termina la gestión de Evo Somos un movimiento político Con base social Un movimiento político Con conciencia social Por ahora Será que Redes sociales Algunos medios Confundiendo Ustedes saben Que las mentiras No duran Ustedes saben Que las verdades Se imponen Inclusive yo quiero decirles Desde esta madrugada Escuchando Ahora recién se da cuenta Algunos que votaron Por él No Arrepentidos Recién reaccionados Vente Tantas agresiones En pocos días O pocas horas Estaba viendo acá Es la discriminación No más indios No más indios Y aquí ayer curando No fraude Es estructural Algunos de las derechas Que decían El MAS Y PSP Evo Son campeones Del fraude ¿Qué fraude? ¿Qué fraude? Repito nuevamente Si el SIGO Hubiera remontado Ahorita hubieran Están movilizados Interveniendo Al Tribunal Supremo Electoral Amenazando ¿No? Nosotros somos muy respetuosos Esa es la democracia Respetar los resultados Por eso quiero decirle Compañeros de la prensa A tu pueblo boliviano Aquí no termina La La lucha Por nuestra liberación Por nuestra soberanía He escuchado algunas voces Con mucha fuerza Informar Mañana una evaluación Del gabinete ampliado Sobre tema político Pero también Acerrar el tema de gestión Van a seguir trabajando El día Martes Ha previsto una reunión Con el gabinete Una evaluación Con seguridad Los dirigentes Como siempre Con más fuerza Para seguir combatiendo A las Las callas Al imperialismo A los servidores Del capitalismo Esa es nuestra lucha Venimos de eso Eso no termina Ojalá el sindicato De la prensa A la confederación Los periodistas Puedan acompañar Y que no estén confundidos O se deshazten bien De algunos instrumentos Del imperialismo Quiero decirles Compañeros A mí realmente Me ha fortalecido Quiero decirles Después de semejante Campaña Usted sabe muy bien Que casi 50% 50% O sea El voto duro Desde la nuestra revolución Impresionante Increíble Pero que he entendido Quiero que sepan Compañeros Los que dijeron Si Digo Siga Evo Los que dijeron No No te vayas Evo A eso Con que usted ha llegado Claro Porque ustedes saben Alguna derecha Ha ido a hacer campaña En las comunidades Campesinas Que dijeron No quiere que sea Evo Si no queremos que se vaya Entonces voten por el no Imagínense Entonces votaron por el no Para que no se vea Evo El sí Para que Evo siga Está clarísimo Hemos entendido El mensaje también La derecha Tal vez la derecha Se aprovechó Ese voto Por el no Para festejar Que es Que hagan el no Esos compañeros Y compañeros Si tienen alguna pregunta Ahí está el presidente Evo Morales En conferencia de prensa Entonces Luego de los resultados No Que dio Como resultado De este referéndum Constitucional Es decir Él Lo manifestó Lo hizo oficial Muy temprano Muy En realidad En la noche Y lo ha reconfirmado Esta mañana El Tribunal Supremo Electoral Y la evaluación Que hace el primer mandatario De la nación Evo Morales En torno Al resultado Se respeta Dice el presidente Los resultados Vamos a seguir Con esta lucha Y de una manera Más fuerte todavía Ha criticado también A la oposición Por una campaña Sucia Una campaña sucia De la mentira Como calificó El presidente Evo Morales En las redes sociales Que llevaron En su contra En contra del gobierno Bueno Eso resume El decirle Nosotros En cualquier momento Retornamos Con más información Muchas gracias 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 Por toda la información Estaremos pendientes Ya nos vemos Más adelante Más adelante Gracias Salud En esta oportunidad Nos encontramos Con el doctor Douglas Villarreal Una vez más Para informarnos Completamente Sobre esto Que es lo que Significa De que se trata Este tipo De infecciones En el organismo Y muchísimo más La vamos a estar Desarrollando En esta oportunidad Con nuestro especialista Pero antes Les presentamos Nuestra producción La septicemia La septicemia Es la presencia De bacterias En la sangre Que a menudo Ocurre con infecciones Graves Esta infección También conocida Como sepsis Es una infección Grave Y potencialmente Mortal Que empeora De forma muy rápida La septicemia Siempre tiene un punto De partida Por donde ingresa El germen Para luego Desimilarse Por todo el organismo Lo más frecuente Son las vías urinarias Y respiratorias Y también la piel En el caso De los pacientes Con diabetes La septicemia Se debe sospechar Cuando el cuadro Infeccioso No mejora A pesar de llevar Un tratamiento Antibiótico Adecuado Y más bien Empeora Con aumento De fiebre Frecuencia respiratoria Cardiaca Y subida De presión arterial Prepárese Porque hoy Nos acompaña El doctor Douglas Villaruel Y hablaremos Sobre este tema La septicemia Muy bien Estábamos viendo Nuestra producción Los invitamos A estar pendientes A ser parte También de este tema Si tuvieran alguna duda Alguna consulta Ahí tenemos A la línea Habilitada Para que así lo haga Infección En el organismo O septicemia Bienvenido doctor Gracias por acompañarnos Hola ¿Qué tal? Le siré Buenos días a todos Parece un nombre Medio complejo Alguna vez hemos escuchado Sobre la septicemia Pero no entendemos De qué se trata A veces Uno siente Que es algo grave Porque ha visto Que alguien se ha muerto Por septicemia O ha estado En terapia intensiva Sabemos que en el mundo Anualmente Mueren 20 millones De personas Por septicemia Perdón 20 millones De personas Padecen de septicemia En el mundo Y 8 millones Se mueren De estos 20 O sea Es un alto Porcentaje Y América Latina Especialmente Países como Bolivia Sufren mucho Por esta enfermedad Porque tardan En ser atendidos En ser reconocidas Y no entendemos Muy bien De qué se trata Esta enfermedad Justamente Nosotros lo presentamos En esta producción Pero de la forma Más clara posible ¿De qué se trata? Pues siempre pensamos Que la septicemia Es como que la infección Pasa a la sangre ¿No? Y básicamente No es eso ¿No? No es que la infección Pasa a la sangre En realidad Es cuando La septicemia Se da Con cualquier herida A veces Con heridas Pequeñas Pequeños cortes O hasta cuando Le están Sacando una cutícula De una uña La septicemia Se presenta Por una Sobrecarga Del sistema inmunitario O de las defensas De nuestro cuerpo Y Responden De manera Abrumadora A una Afección Infecciosa Y desatan Una situación Catastrófica En el cuerpo Donde afectan Muchos órganos Entonces falla El corazón Fallan los riñones Fallan los pulmones Entonces Septicemia Básicamente Es una respuesta Exagerada A nuestro sistema De defensa A un proceso Infeccioso Y se da En diversas circunstancias Que tenemos que aprender A reconocerlas ¿No? ¿Y cómo se reconoce? ¿Cómo se sabe Que una persona Está haciendo una septicemia? Bueno Inicialmente Se presenta fiebre ¿No? Siempre hay algún Proceso infeccioso Por ahí Una infección urinaria Un corte Siempre hay algo Donde entra una bacteria Pero de repente El cuerpo empieza a reaccionar Para defendernos De esa bacteria Pero muchas veces El cuerpo reacciona De manera exagerada Y se desarrolla La septicemia Entonces las personas Tienen fiebre Las personas empiezan Muchas veces Incluso Se baja la temperatura Es decir Tiene temperatura muy baja O temperatura muy alta También tienen problemas De la respiración Tienen escalofríos Dolores articulares Generalizados Y poco a poco Se va deteriorando La salud ¿Cómo reconocer Si esto es un problema viral? Porque a los médicos Se les enseña Que no se debe dar antibiótico En los problemas virales Hay que observar Esperar Y bueno Generalmente Los problemas virales Se tratan con antiinflamatorios Nada más En cambio La septicemia Hay que dar tratamiento De manera oportuna Especialmente Si se trata Las primeras horas Y se trata Con antibióticos Por lo tanto Se necesitan tener Ciertas señales De alarmas Donde Una persona Reconozca Que lo que tiene No necesariamente Es viral Y el médico Reconozca De que eso Debe ser tratado De una manera Más agresiva Más intensiva Y prestarle Una observación Más directa ¿Cuáles serían Esas señales de alarma A las que tenemos Que prestarle atención? Miren Tener una infección Tener fiebre Y que la persona Deja de orinar Es una alarma Es una alarma Ya muy importante Anuria Se llama O orina Muy poquito Hay que prestar Mucha atención Luego Respirar Tener problema De la respiración Es otra señal De alarma Dificultad Para respirar Se baja La presión Si se toma La presión Está baja Dificultad Para hablar Confusión Una sensación De angustia Como que se siente Que se va a morir Son señales de alarma Muy importantes Y esa persona Debe ser hospitalizada Fíjese decir Que nos preocupa mucho En las mujeres embarazadas Por ejemplo En los niños Recién nacidos Muchas veces La mujer embarazada Por una infección urinaria Llega a ser una septicemia O después de dar a luz Llega a ser una septicemia Por una infección Postparto Por ejemplo O las personas Que hacen infecciones urinarias Frecuentes Eventualmente En una de esas infecciones urinarias El cuerpo reacciona Con su sistema de defensa De manera exagerada Y desarrolla Este proceso De daño En los órganos Que puede llevar A la muerte A las personas Porque esta enfermedad Tiene un grado De mortalidad Del 30 al 60% Doctor ¿Y cuál es el tratamiento Que se debe seguir? Nosotros pensamos Pues que si es una infección Y que pasa la sangre Se va a corregir Con un antibiótico Pero recuerden Que no es realmente Que tenga una infección Grave Que es que le está produciendo Infección en la sangre Digamos Es una reacción Del cuerpo A esa bacteria O sea Evidentemente Se debe dar antibiótico De manera oportuna Para controlar El foco Que inició Este proceso Que es la infección Pero esta persona Necesita ser hospitalizada La mayoría de las veces En una terapia intensiva Donde se le dé Una buena hidratación Donde se le dé Medicamentos Que le suban La presión Que le calmen Que le bajen O le equilibren La temperatura Y donde se le estén Midiendo parámetros Cada hora Por lo tanto El tratamiento No es solo Dar antibióticos Sino hospitalización Y una atención Y una atención intensiva De un equipo De personas Que tengan experiencia En este tipo De enfermedad ¿Cuánto tiempo Podría estar una persona? Pues una persona Puede estar Muchas veces No responde Al tratamiento Y es necesario Incluso hasta Ponerle un tubo Que le meta oxígeno A los pulmones Estar intubado Entonces La hospitalización Por una septicemia Puede tardar De cinco Hasta De una Hasta tres semanas ¿No? Wow ¿Se puede prevenir? Pues hay cosas Que se pueden hacer Para prevenir Por ejemplo Las personas Que tienen infecciones Urinarias Frecuentes Deben hacer algo Al respecto No es normal Que tenga tantas infecciones Probablemente Está haciendo reflujo De la orina Hacia atrás Deben hacer Tratamientos preventivos Con antibióticos Con el especialista Los niños Si hay un bebé Que tiene infección En la primera semana Por ejemplo Probablemente Se ha contagiado De la mamá Y si es después Probablemente Generalmente Se da mucho En los niños Prematuros Que quedan hospitalizados Entonces hay que estar Atento en esos niños De que inmediatamente Que hacen una infección Tratarla De manera Intensiva Con cañón Digamos No estar Con pistolitas Es decir No estar Con tratamientos leves ¿No? Las vacunas Sin lugar a duda Que ayudan Especialmente Los niños Si se los debe De vacunar Contra la influenza Contra la neumonía Para que estas enfermedades No vengan Y después Produzcan problemas graves Se pueden hacer cosas Para prevenir la enfermedad Tomar Estar atentos Dar importancia Cuando hay algún proceso Infeccioso Y siempre consultar Al médico Sobre si Es o no Es un problema grave Lo que uno tiene ¿No? Doctor Y relacionado esto Con las personas Que tienen diabetes ¿Es mayor riesgo Para ellos O son más propensos A esta situación? Me encanta Su pregunta Deciré Porque es un tema Muy importante Las personas Que más predisposición Tienen a hacer Septicemia Son por ejemplo Las personas Que tienen diabetes Justamente Las personas Que tienen problemas Del hígado Que se llama Cirrosis hepática Las personas Alcohólicas Que tienen Y las personas Que reciben medicamentos Que disminuyen Sus defensas También produce eso Las personas Que sufren de HIV Todos los que tienen Un sistema De defensa Disminuido Pueden tener Una respuesta Catastrófica A un sistema A un problema Que se llama Septicemia Los niños Que no han sido Vacunados Los niños Que tienen heridas Hay que prestar Atención A esas heridas Recuerden De que No es solamente No da la importancia A veces las heridas Se infectan Y ese puede ser El foco de infección Por lo tanto Las personas vulnerables Son los niños Los ancianos Las personas Que tienen baja defensa Las personas Con diabetes O con problemas Crónicos De insuficiencia De algunos órganos Muy bien doctor Muchísimas gracias Primero por aclararnos Sobre esta situación Y este término Que en nuestro medio Se maneja Con una mala información Relacionado a que es Una infección general Una infección muy fuerte Entonces es bueno El poder aclararlo El poder informarnos De forma adecuada Y gracias también Por todas las recomendaciones Por disipar las dudas Sobre este tema Gracias a ustedes Y gracias a todos Nuestros amigos y amigas Que siempre nos están viendo En este segmento Todos los miércoles Gracias Gracias doctor Continuamos con más Salud Show Atención Hoy juega el Bolívar Contra Racing Vamos a ver Quien gana Será que gana Bolívar Esperemos que si Porque todos hoy Nos pintamos de celeste El que quiera celeste Que le cueste Y justamente por eso Vamos a irnos Hasta la ciudad de La Paz Porque ahí está Daliana Quien va a preguntar A la gente Y por lo que vemos Creo que va a jugar fútbol Creo No se Está en una cancha Está con la porera Del Bolívar Y vamos Oiga Daliana ¿Su polera está firmada o no? No, no está firmada Cuando lleguen los chicos Me la voy a hacer firmar Ah buenísimo Daliana ¿Dónde está y qué va a hacer ahí Y por qué? Te cuento que me encuentro Ahorita en la cancha Zapata Igual me encuentro con uno De los jugadores más reconocidos Juan Carlos Paz García ¿Cómo está? Muy buenos días Muy buenos días Un cordial saludo Toda la Televidencia Bueno, ahora están dando clases ¿No es cierto? Sí, estamos pasando clases Ya terminando casi la recta final Haciendo un poquito de fútbol Con los jóvenes ¿Hace cuánto que ya dejó el fútbol? Cinco años Hoy día apoyamos a Bolívar ¿No? Por supuesto Por supuesto Creo que todo el país se vuelca Para poder ver ese gran partido Que va a ser importante ¿No? Yo tengo un reto ¿Ya? Bueno, no es un reto Más o menos vamos a predecir Hoy día quién gana Si Bolívar o Ras Vamos a jugar Buscando petróleo ¿Alguna vez ha hecho? No, no, primera vez Mira Alan, voy a jugar Yo tampoco Primera vez que lo hago O sea que No sé qué mirar salir Yo estoy apoyando al Bolívar Y usted apoya a Racing A Racing Ya, buenísimo Entonces Hacemos tres vueltas Ya Y pateamos Ya Si yo meto Gana Bolívar Y si no Racing Por supuesto ¿Parece? Ya Ya, buenísimo Empezamos entonces Empiezo yo ¿Me pueden dar una manita con esto? Por favor Ahí está Entonces Van a jugar totalmente en vivo Busca petróleo Tres vueltas Ahora no lo escucho Por si acaso No importa Usted dele, usted dele Una Dos Tres ¡Vol! Muy bien Ahora vamos con Juan Carlos Ahí Vamos Rápido Rápido, rápido Tiene que ser Una Eso Dos Tres Ya Ahí Ya Una más Una más Una más Dos Vuelta Dos Diez vueltas Cinco Seis Metió igual Igual Metió Vamos Juanca Ahí está Juan Carlos Paz García Exjugador Con Daliana Jugando al fútbol Igual Entró Un empate Esperemos que no quede así Que gane Sí Efectivamente Bolívar Está medio mareada Ahí está ¿Tú qué crees Alan? Oiga Daliana Muy bien Muy bien Daliana Bien Espectacular ¿Crees que un empate Lo ganamos? Hoy ganamos Tres una Tres una Profe Empatamos Pero ¿Qué crees? ¿Ganamos? O empatamos Yo creo que va a ser un empate Como el partido Como el de nosotros Dos a dos Dos a dos Bueno Esperen una más Ya Para la definitoria Daliana 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 Pero tiene que ser ahora Diez vueltas Diez vueltas ¿En serio me estás diciendo Diez vueltas? Sí Diez vueltas ¿Ya? Voy a hacer la prueba Con diez vueltas Vamos Estamos haciendo diez vueltas Daliana Vamos a ver Quien gana ahora Dando diez vueltas Comenzamos Y dice Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Oiga Dando Vamos Juanca Diez 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 Vamos Juanca Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Vamos Juanca Ocho Nueve Metió Nos hicimos ganar Yo me hice ganar No creo que me haya terminado El partido así No, no, no Creo que Que vale es el primero que hicimos Y este fue un desempate Y más que todo Para que se disfrute Sí, no Verdad Ya nos quedamos Igual ganamos Yo creo hoy día Seguro Toma la expectativa Y con la esperanza Que pueda ser un buen partido Bolívar Bueno, así es chicos Yo lamentablemente No pude meternos Oiga, Daliana Hágame un favor Va a seguir practicando Y cuando se recupere Dígale a producción La paz Que le pase el reprise De su patada Que está espectacular Daliana No logre ni patear Un beso Chao Daliana Chao Ahí está entonces No se olvide Usted Tiene que entrar A las redes sociales Y también puede opinar Acerca del partido De hoy día Cuanto gana el Bolívar ¿Cómo va a ser? Va a ser empate Depende de usted Usted puede participar Mediante las redes sociales Y también Seguir paso a paso Lo que Gonzalo Anda haciendo en la cocina Recuerde Mira, mira Ahí está El reprise Daliana Mira Ay Dios Qué Daliana Pero ahí está No pudo patear Pero igual Diez vueltas son complicadas Vamos a irnos Con Paola García Porque el camión De los sueños Sigue El camión de los sueños Sigue repartiendo Los tickets Está ahora ¿En qué zona está El camión Me pueden decir Por favor? En la Feria de Barrio Lindo Desde las 8 de la mañana Está ahí Para que usted pueda ir Y llenar sus datos Y participar Recorremos que es un camión Por semana Que puede cambiarte la vida ¿Sí o no Mi queridísima Paola? Paola Hola, 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 hola Hola, hola Paola ¿Cómo está? Hola, hola Paola ¿Me escucha? Muy buenos días Amigos de Enhorabuena Les cuento que el camión De tus sueños Sigue recorriendo Diferentes lugares De Santa Cruz Estamos en la Feria Barrio Lindo Y miren la gran cantidad De gente que ha llegado Hasta este lugar Aquí podemos observar La gente que está Desde tempranas horas Ya haciendo su cola Para que Sea llenado el cupón De la manera correcta Cada uno de ellos Ha llegado Con su carnet de identidad Para poder participar Porque el camión De tus sueños Cumplirá Un sueño Cada semana Ellos quieren participar De este gran programa Como es el camión De tus sueños Ahí está el recorrido Toda la gente Que se ha venido Los comerciantes La gente que ha venido A hacer sus compras Realmente todos Están muy contentos De formar parte De lo que es El camión De los sueños ¿Cómo están? Buenos días Gracias por acompañarnos En esta mañana Señora, ¿cómo está? Usted vino a hacer las compras Trabaja acá en la feria Cuéntenos No, no trabajo Pero hago horneado Para vender Digamos Y se vino Al camión De tus sueños Sí, me vino Al camión De mis sueños ¿Usted quiere Que le cumplan El sueño? Sí, eso deseo Que me cumplan El sueño ¿Qué le gustaría? Ganar un frincel Para poner Todas mis cosas Que yo hago Para guardar Muy bien Siga recorriendo La fila Señor ¿Usted viene Desde qué barrio? Johnny Fernández Del Plan 3000 ¿Usted quiere Que el camión Lo visite? Sí, el camión Quiero llevármelo ¿Todo? El camión entero Hay que esperar Entonces Mucha barra Toda la familia Estar atenta Al programa Para ver Si es el ganador Sí, sí Hay que estar atento Hay que ver El canal Muy bien Señor Señora ¿Cómo está? Buenos días Usted viene Con su pequeñito Va también Participar Del camión De tus sueños ¿Usted señora Ha venido A hacer su compra? Sí ¿Desde qué zona? ¿Desde qué barrio viene? Del Plan ¿Desde el Plan 3000? Sí ¿Quieres que el camión Llega a su casa? Sí ¿Qué quiere llevarse? La heladera La heladera Ahí está Entonces Miren La fila es interminable Cada minuto Cada segundo Sigue llegando la gente Pero nosotros queremos mostrarle el camión El camión de tus sueños ¿Qué es lo que tiene el camión de tus sueños? En este momento Se lo vamos a mostrar El camión de tus sueños Está aquí Y está con todo lo que usted se puede llevar Aquí está Mire el camión de tus sueños Llegó para quedarse Mire todo lo que se puede llevar Está la bellísima cama Está la heladera También está Lo que es la lavadora También está la cocina Y también está la tele Y mire este hermoso Juego de sillones Lo vamos a estrenar Porque el camión de tus sueños Va a cumplir en esta semana El sueño de una familia boliviana Ahí podemos observar el juego De comedor El minicomponente Electrodoméstico Como son también Licuadora Plancha Todo lo que usted soñó El camión de tus sueños Se lo va a regalar Así que participe Y esté atento al programa Porque hoy por la noche Le van a decir Donde estará el camión El día de mañana Hoy aquí en la Feria Barrio Lindo Que la gente venga Y participe del camión de tus sueños Alan Ahí está entonces Espectacular Gracias Paola Está mostrando todo lo que el camión de tus sueños Tiene para regalar Y es similar o igual El paquetonazo Que vos te vas a llevar Todo un camión Lleno de premios Solo para vos Uno por semana En el camión de tus sueños Ya lo sabes Entonces todas las noches A partir de las 21 horas A través de la red P.A.T. ¿Cómo puede participar? Hoy por ejemplo Puedes ir hasta el Barrio Lindo Llenas tus datos Y automáticamente Entras al sorteo Está espectacular entonces El camión de tus sueños Estamos listos en esta oportunidad Para hablar De los diferentes diseñadores Que se estarán presentando En Pueblo Mío Acabo de descubrirlo Bienvenidos Les quiero dar la bienvenida A nuestros diseñadores Ustedes ya conocen estos rostros Los chicos de Papino Bominga Una vez más Presentes Haciéndonos disfrutar De todas sus creaciones También En el show De las Magnificas Mierito Escalante También nos acompaña En esta oportunidad Un placer Tenerte con nosotros ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Bien? Muy bien ¿Chicos? ¿Están muy callados? Estamos pensando En lo que hay que volver a trabajar Saliendo acá ¿Qué están haciendo? Cuéntenme por favor De parte de Papino Bominga Estamos haciendo un cuadro Que está inspirado En la obra De Arterias Urbanas Arterias Urbanas Es un No sé si han visto En muchas zonas de Santa Cruz Específicamente En la Manzana 1 Hay una serie De grafitis Con un trasfondo Muy cruceño Muy típico Son dibujos De pared grafitis En la Manzana 1 Y hay en otras zonas Como cerca de Seteca Y hay en zonas Muy emblemáticas Que son grafitis Realizados por un colectivo De arte Que se llama Arterias Urbanas Entonces son artistas Que se dedican A hacer ese tipo de arte Y Papino Bominga Como la firma Está realizando Una colección Inspirada en ellos O sea Con estampas De sus grafitis Faldones enormes Todo Como patronaje Los grafitis De Arterias Urbanas Claro Lo lindo es que El desafío en este caso Era mostrar un poquito De moda Pero también Inspirado en El pueblo mío En nuestro pueblo Entonces Ahí está lo divertido Y Papino Bominga Que siempre hemos buscado Desde nuestras colecciones Desde nuestro mismo nombre La marca Rescatar Nuestra cultura Y nuestro lado oriental Rescatar Nuestras tradiciones cruceñas Entonces Fue un lindo desafío Que Pablo nos propuso Y obviamente Aceptamos ayudar En la producción Del vestuario Entonces Como te comentaba Daniel Estamos haciendo Desde las mismas estampas Tomadas desde los grafitis De este colectivo Y llevándolo Un poquito A alta costura ¿No? Van a ver Muchos colores Mucho dibujo Y Sobre todo Mucho corte Muy a lo papingo Bominga Y Que es esta fusión De la alta costura Con Urbano Y estuvimos viendo Nosotros Estuvimos presentando Presentando Un pequeño adelanto En sesiones fotográficas Donde veíamos Algunas de las magníficas Lucir Y aparte De lo que ustedes Han creado Antes de conversar Con Miguel Permítame por favor Abrir un espacio Para informarnos Con noticias De último momento Noticias PAP De último momento Diana Nos informamos Ya va en curso La audiencia De los aprendidos Por los hechos En el alto Exactamente Vamos a conocer Todos los detalles En este momento Está Ariel Ramírez Haciendo el seguimiento De esta noticia Con quien nos vamos A comunicar Hola Ariel Ya lo vemos En pantalla Adelante Por favor Compañeros Estamos efectivamente En el Salón Rosado Del Tribunal Departamental De Justicia En este momento Se está realizando La audiencia cautelar De cinco dirigentes De los padres de familia Además de dos Trabajadores Del municipio Alteño Se trata de Fausto Loza Hipólico Cotilli Miguel Ángel Cachi Sergio Churqui Daniel Mina Por parte de los trabajadores De los dirigentes De los padres de familia Además del capitán Dorian Ulloa Y Marcelo Plata En este momento Se está llevando A la audiencia cautelar Donde se va a decidir La situación de estas personas Quienes estarían implicados En los hechos De la toma De la Alcaldía del Alto La pasada semana Muchas gracias Ariel Por este informe Estamos viendo imágenes En vivo De nuestra unidad móvil De la audiencia De estas personas Que fueron aprendidas Cinco dirigentes Que están acusados De ser parte De lo que ocurrió Este incendio Recordemos En la Alcaldía del Alto Donde murieron seis personas De varios heridos Nosotros por supuesto Vamos a seguir Con este desarrollo De esta noticia En la segunda edición Con todos los detalles Y esperemos El resultado La conclusión De la misma Gracias Deciré Como siempre Muchísimas gracias Diana Por toda la información Ya nos vemos Más adelante Estaremos pendientes Chau Deciré Chau 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 Noticias P.A.T. De último momento Estamos hablando Sobre el show De las magníficas Pueblo Mío Y los diseñadores Que ya están involucrados En la creación De lo que vamos a ver Sobre la pasarela Miguel Escalante Se encuentra con nosotros Contanos por favor ¿Qué es lo que has preparado En esta oportunidad? Bueno Miguel Escalante Está preparando Dos o tres cuadros Que son Uno relacionado Con las rositas pochi Las mujeres guaraní Más estilizado En mallas Faldas Como siempre Todo va A lo sexy A lo alta costura Mucha piel Pero con los detalles De Rosila Poche ¿Cómo se hace? Porque nosotros pensamos Normalmente Cuando hablamos De el show Es mucha más fantasía Estamos acostumbrados A ver los trajes Sin desmerecer Lo que se ha hecho Durante todos estos años Que igual ha sido espectacular Pero mucho más Como trajes Más alegóricos ¿Cierto? Que relacionados Con el mundo De la moda ¿Cómo se hace Esa fusión ahora De lo que ustedes Van a presentar? Bueno Eso digamos Cada año Va mejorando O va Pablito Va innovando Claro que sí Porque todos los trajes Aparte de ser alta costura Llevan demasiada Pedrería Bordados No dejan de ser show No, no dejan de ser show Eso es lo bonito Igual Interesante Que tenemos La libertad De jugar Muchas veces Con cortes Que de repente No presentamos En un Bolivia Moda Porque van a ser Prendas muy Inutilizables Pero en este caso Como se trata De un show Lo bonito está En hacer eso ¿No? Jugar con la fantasía Tomar un concepto Y exagerarlo O de repente Tener la opción A mostrar mucha piel Bikini Estamos hablando De mallas De capas Entonces Eso es lo lindo De poder Que podemos jugar Y hacer locuras Y Pablo nos deja ¿No? Entonces Es un poquito Que vamos Diseñando al mismo tiempo Con él Y vamos produciendo Entonces el resultado Realmente es fantástico Y es show ¿No? Lo que estamos viendo Por ejemplo Que fue en el Magnífica Ferial Y precisamente Relacionado a esas prendas Que son más Para el espectáculo Normalmente nosotros En las pasarelas internacionales Acostumbramos ver Si bien Algunos diseñadores No comprendan Que sean Time show Pero si con las combinaciones Que llaman la atención Que son rarezas Y que uno dice Eso no me lo pondría nunca Pero si Impacta en el momento De subir a la pasarela Todavía nosotros No tenemos la cultura No estamos acostumbrados Si vemos algo así En un Bolivia Moda Como que Nos sorprendemos demasiado No lo recibe muy bien El público Y esta es la oportunidad ¿No? Para que se vea la fusión De ambas cosas La alta costura La moda El espectáculo La fantasía Todo llevado A una exageración Para precisamente Presentar lo que La gente espera En un show De las Magníficas Y más todavía Cuando se nos da La oportunidad De jugar Con cosas nuestras Como es Pueblo Mío ¿Qué es lo que Ustedes han hecho Con las faldas Y qué es lo que Estás haciendo Con Rosita Pochi? Sí, básicamente Es eso Como vos decís Para nosotros Es el chance De volar En lo que Moldería se refiere Porque aquí todavía No hay una línea De alta costura Como es Milán y París En los que los vestidos En realidad No son ni siquiera Para venta No son directamente Para archivarse En museos En el MoMA Etcétera Entonces Pero Es interesante Es súper interesante Es un trabajo Muy gratificante A pesar de que Sabes que no tiene Un fin comercial Pero Para nosotros Es romper Nuestras propias barreras Qué bueno Entonces Ahí está un pequeño Adelanto De lo que nuestros Diseñadores Están haciendo Para Pueblo Mío Nos vemos Nos vemos este Primero de Marzo Muchísimas gracias Por acompañarnos A usted Por la invitación Gracias Gracias chicos Por acompañarnos Nosotros Ya nos vemos Entonces A disfrutar Este primero de Marzo De las creaciones De nuestros grandes Diseñadores Continuamos con más Seguimos con más De la cocina Por supuesto Y ahora con mi Sisterhood Esa señorita Bueno Quiero que miren Porque Laura Ya sacamos el pollo De la olla Está desmenuzándolo Con dos tenedorcitos La mejor técnica Por si está caliente No te quemas ¿No es cierto? Lo haces con dos tenedores Acá Ya tengo el ají Ya tengo mis papas El huevo Cocinándose Y tengo el caldo Que me sobró ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a prender Una hornalla Le voy a poner Un poco de aceite Para nacarar Mi arrocito ¿Ok? Y mientras tanto Voy a cortar La cebolla En pluma Corto una cebollita Morada A la mitad Ahí está ¿Ok? Corto la mitad Así mismo Y mientras yo corto Esta cebolla En pluma Te voy a dar El mejor consejo Para la cocina Si vos querés Ser un chef profesional Como Laura Y querés aprender Las mejores técnicas De cocina Para ser un chef De verdad Tenés que inscribirte Ya mismo a IGA Instituto Gastronómico De las Américas El más importante De Latinoamérica Esto en Santa Cruz En la avenida San Martín Calle 5 Este final pasillo 1 También lo podés hacer En el resto del país En la ciudad de La Paz El Alto Por supuesto Cochabamba Tarija Y ahora Sucre Para estrenar Una nueva sucursal Los mejores cursos de cocina Lo podés averiguar En los pies que están En los teléfonos Que están en pie de pantalla Y por supuesto Incribirte a la red De capacitación Más grande de Latinoamérica Más de 9 países Además que Mucho conocimiento Muy buenos docentes El material de estudio Y bueno Como verán ustedes Lo aprendido Se refleja En las imágenes IGA Tu mejor opción Ahí está ¿Aprendiste mucho en IGA Laura? Sí Ahí está Bueno Perfecto Mirá Corto la cebollita Ahora veo que mi aceite Ya está caliente Entonces voy a poner Una tacita de arroz Voy a poner una tacita de arroz Voy a dejar ahí un ratito Después lo vamos a ir mezclando Mientras yo sigo con mi cebolla Ahí con la cebollita Ya tengo el arroz Que en realidad ahí era La salsa Le pelamos En realidad le pelé yo Pero te estoy metiendo Al mismo saco ¿No? Ya está Así cuando El tiempo de televisión Apremia Te equivocás Es normal Bueno Entonces ¿Qué hago? Le voy a sacar El agua Al ají ¿No es cierto? Ahí Pichillo Mirá El ají Para que la gente sepa Lo que hice Le cambié de agua Tres veces Le voy a dejar Nada más que un poquito Para que sea fácil Procesarlo ¿Ok? Ahí está Un poquito de agua ¿Ok? Esto lo voy a poner Acá En un Eh Posillo para mixer Y lo vamos a mixear Luego Bueno Yo voy a seguir Con la cocina Vamos a limpiar un poquito Pero esto no sería Posible Sin mi mejor amigo El señor De la limpieza Yo soy Bueno ya está Este Le erré Pero lo trasvasé Puse la olla grande A la chiquita Entonces aquí estoy haciendo el arroz Lo estoy nacarando No pasa naranjas Espero Por favor Lauri Ahí mixéamelo El Un poquito El El ají Entonces aquí ¿Qué voy a hacer? Voy a poner Un poquito más Un poquito más aceite Acá Eh Dejamos que caliente un poco Ese aceitito ¿Ok? Y Vamos a incorporar La cebolla morada En pluma ¿Ya? Esto se va a caramelizar Va a soltar ese sabor Tan Tan rico Y tan peculiar De la cebollita Ahí está Además que le da color Tan rica Perfecto Saltamos un poquito Después le vamos a poner Un poquito de sal Para que empiece a sudar La cebollita morada Ahí está Y luego vamos a incorporar aquí Este señor ¿Ok? El chopo El pollito ¿Ok? Vamos a incorporar el pollito Que ya está desmenuzado Ahí está Perfecto Perfecto Y lo vamos a ir dorando Un poquito Para que quede Tenga un dejo crocante Y empiecen a Mezclarse los sabores ¿Ok? Bueno Ya está el ajicito Lo vamos a reservar En un pocillo Ahí mismo si querés Para no Trabasarlo Acá En este arrocito Voy a poner unos cuantos Dientes de ajo Así enteros ¿Ok? Macaramos bien Y luego aquí Como verán Tengo el agua Donde cociné El pollo ¿Ok? Que es la que vamos a utilizar Para cocinar Nuestro arroz Y para hacer Nuestra salsita Y terminar Nuestro ají de gallina ¿Ok? Ahí está Mirá Ahí está Macaramos bien Una vez que esté nacarado Le ponemos El caldito ¿Ok? Fuego fuerte Acá tenemos La pasta de ají A ver Vamos a recapitular Ya tengo el pollito Con la cebolla Como ven acá Ya tengo el arroz El caldo sobrante Del pollo Que es con lo que vamos a cocinar Ambas cosas La salsa Y el arroz Tengo los pollitos Y las papas acá Que las tenemos que ir revisando Yo las cambié por unas papitas Y milla O unas papitas gourmet ¿Ok? Que son más chiquitas ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio Que es lo que siempre les recomiendo A ustedes o a ustedes En la cocina La receta básica A ustedes le pueden hacer Alguna variante Para que quede más interesante Para salir un poquito De la rutina Y lo común Entonces lo que yo voy a hacer ahora Simplemente es cambiar La técnica De la cocción de las papas Voy a hacer unas papitas Y milla Media rusticona Con un poquito más de sabor Y usted Puede hacer también Lo en casa Hacerlo en casa O simplemente poner La papa hervida Para mí aburrida ¿No? No aburrida Es la receta Eh... Es la... ¿Perdón? Es la receta original Pero enhorabuena Simple le vamos a poner el toque Pues ¿No? Es así Bueno ¿Perdón? ¡Va a echarse! ¡Va a echarse! ¡Va a echarse! Señora, señor Seguimos con más Enhorabuena Y en el próximo bloque Les muestro lo que viene Porque ese ají de gallina Está para chuparse Lo de Dios Hablamos sobre los riesgos De utilizar el celular Al momento de conducir En esta oportunidad Permítame saludar Al jefe De Eh... División De propiedades De la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crime Nos acompaña El capitán Rolando Espinosa Muy buenos días Gracias por estar con nosotros ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias por la invitación Hemos estado compartiendo Este tema Desde el inicio Del programa Invitamos a la gente A participar Relacionado Al riesgo De utilizar el celular Y ya es más Que evidente Que la gente conoce La gente está informada Sobre esto Pero todavía No se ve el cambio No se hace la diferencia ¿Ustedes manejan Algún tipo de datos De accidentes Relacionados Con esta distracción Con el tema del celular? Bueno Específicamente Este tema Está abocado A las A la competencia De tránsito Sin embargo Tenemos que tomar En cuenta Que el uso Del celular Y creo que Es de conocimiento General Ocasiona ciertas Distracciones En todas las Paz No solamente En la conducción Sino en el mismo En el mismo Diario Vivir Puesto que El uso Del celular Reduce un 40% Del total De la distracción De las personas Entonces Por eso Es un factor Peligroso No solamente Al momento De conducir Sino en el Diario Vivir ¿Existe alguna Sanción Para aquellas Personas Que van usando El teléfono Mientras conducen? Sí Evidentemente Creo que El organismo Operativo De tránsito Puso en conocimiento Que Hay cierta Sanción Específicamente Para el uso Del celular Y Si no Bueno Es mencionar El artículo 143 Número 31 Que señala Precisamente Las distracciones ¿No? Al momento De conducir ¿Qué recomendaciones Como autoridades Se les brinda A Los conductores Relacionados A este tema A los riesgos Del uso Del celular Mientras se conduce? Bueno Las recomendaciones Creo que Siempre se les ha dado Específicamente No No distraerse ¿No? Con estos equipos Y es evidente Conforme más Ha ido avanzando La tecnología Se tiene Actualmente Lo que es Whatsapp Las redes sociales Mensajes Que a veces Se mandan A través De este aparato Las cuales Al momento De conducir Llegan a distraer Al conductor Y esto Prácticamente De acuerdo A la Organización Mundial De la Salud Está en crecimiento De un 5 A 10% Hasta la fecha ¿No? Sin embargo Se están haciendo Las campañas De concientización A fin De que La propia Ciudadanía Asuma Conocimiento Y vea La peligrosidad Que tiene El distraerse Haciendo uso De este equipo ¿No? Se ha visto Hasta el momento Porque imagino Que estas campañas No han iniciado Recientemente Se vienen haciendo Ya desde hace Un buen tiempo ¿Se ha visto Algún cambio? ¿Se ha marcado La diferencia? ¿La gente Ha recibido Bien Cada uno De los mensajes De conciencia Que se lanzan Relacionados A esto? Bueno Se ha ido Paulatinamente Tratando de Incidir En la conciencia De las personas Evidentemente Hay muchas personas Que han optado Y prácticamente Han asumido Cierta responsabilidad En el uso Del celular Pero también Como en todo Lugar Tenemos personas Que a veces Hacen caso omiso De estas recomendaciones Pero tenemos Que seguir Haciendo las recomendaciones Continuar Con las campañas Para que la misma población Sepa A los peligros Que se atienen Al hacer uso De los celulares Muy bien Capitán Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta oportunidad De nuestro tema De el día Un placer Han pasado siglos Desde que los dioses Vivieron entre nosotros Con grandes expectativas Personalidades Del medio social Invitados por el Cinemar Para estar en la gran premiere De la película Dioses de Egipto Claro, Cinemar Siempre nos invita A su avant premiere Y esta es Una de las que No podíamos perdernos Entonces estamos acá Como siempre Así mismo encantada Asistiendo con Leonardo En esta ocasión Como amigo Agradecerle a Cinemar Por la invitación Y ansiosa también De conocer la nueva película Hay mucha expectativa Bueno, me gustan Las películas de mitología O sea que La vamos a pasar bien Bueno, me vi el trailer Te cuento que Es una película Que mezcla muchísima historia Con muchísima ficción Y está muy atractiva Para verla La película Protagonizada por Gerard Butler Leonida en 300 Fue apreciada En la sala XD La más grande de Bolivia Podrán en todas las salas Disfrutar de esta película A partir de mañana Jueves 25 de febrero Estamos súper emocionados Una película más Un gran estreno Si han tenido la oportunidad De ver el trailer Se han dado cuenta De que es una película Que tiene que ser vista Con una buena calidad De sonido Una buena calidad De imagen Y que mejor que hacerlo En Cinemar En nuestra sala grande Con formato gigante Con butacas Con movimiento Tenemos en 2D Tenemos en 3D Así que la gente Que venga desde el día jueves A disfrutar de Dioses de Egipto Ahí estábamos viendo A la gente disfrutando De una nueva propuesta De Cinemar La posibilidad de que ahora Puedan ser parte De esta gran aventura Con Dioses de Egipto Además, no es cierto De la extensa cartelera Que maneja Cinemar Hablamos ahora De Expo Norte 2016 Anoche Se hizo la presentación Oficial de su reina Anita Aguilera Que ya nos acompaña En esta oportunidad Además De el ingeniero Ronald Justiniano Presidente De la Expo Norte Bienvenidos Y gracias por acompañarnos ¿Cómo están? Muy buenos días Muchas gracias a ustedes Por el espacio Por la entrevista Y por la cobertura Como usted dijo Anoche hemos empezado Con la primera actividad De lo que es Expo Norte Dinámica 2016 Con la presentación De nuestra reina Anita Aguilera Suárez Esta es la primera actividad De Expo Norte Para poder promocionar Lo que es nuestra feria Que viene a elaborarse Desde el 17 de mayo Al 22 de mayo Seis días de feria Seis días de evento Que van a estar full ¿Qué es lo que propone En esta oportunidad Expo Norte? ¿Cuáles son los objetivos Que se han trazado En relación además De los resultados Del año pasado? Bueno Como expectativa Para la feria De este año Tenemos Esperamos 60 mil visitas En lo que va a ser Los seis días De feria En el tema económico Tenemos intenciones De negocio Y de ventas De aproximadamente 11 millones de dólares Y poder superar Los 500 participantes Dentro de la feria ¿Cuáles son los sectores Más fuertes Que tienen En Red Expo Norte? En realidad La feria Es una feria Multisectorial La parte agrícola La parte comercial La parte industrial Y la parte pecuaria Todos están casi equilibrados Y el norte Se caracteriza Por eso Por ser productivo Entonces Siempre tenemos Gran participación De estos sectores Ha habido Un gran crecimiento Además Dentro de todo Lo que la gente Pueda compartir Al margen De las empresas Que participan De los rubros Que tienen Los sectores La infraestructura También ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que Proponen ahora Dentro de todo Este desarrollo Que ha tenido La feria Para el público En sí Para aquellos Interesados En disfrutar De espectáculos Para disfrutar De todo lo que Propone la muestra Correcto Ahora estamos Trabajando Tenemos a la comisión De espectáculos Trabajando en esto No hemos podido Todavía cerrar Contrato Con algunos artistas Pero les prometemos Que en este 2016 En los 25 años De feria Nuestras bodas De plata Vamos a brindar Un espectáculo Como nunca Vamos a estar esperando Entonces Esa novedad Anita Gracias por acompañarnos La invitación Para que la gente Pueda acompañar Expo Norte Así es Nosotros los invitamos Que la feria Se realizará Del 17 Al 22 de mayo Estaremos Esperándolo Vamos a despedirlos Pero obviamente Yo tengo que pedirle A la reina De la Expo Norte 2016 Que nos pueda regalar Una pasarela Y de esa manera Extender también La invitación Para que todos Podamos formar parte De la propuesta De Expo Norte 2016 Mil gracias Mil gracias por acompañarnos Que les vaya bien Muchas gracias Sabrosos Y el secreto Para que esto sea así Está en la carne Así es Porque Fridosa Te trae del mercado La mejor hamburguesa 100% Carne de novillo Dizzy Fácil de preparar Y especial Para que sorprendas A los que más quieren Hamburguesa premium De Fridosa El secreto Está en la carne Bueno chicos Ahí está Este es el pollito La voy a poner acá Aceite de oliva Una buena cantidad De aceite de oliva Ok Vamos a poner Las papitas simillas Que yo ya tenía Cocidas Al dente por supuesto La vamos a poner aquí Para darles una cocción Con Algunos condimentos Peccole Ahí está Vamos a saltearlo un poquito Que se vaya dorando por fuera Una vez estén doradas Ahí le vamos a poner ya Comino Un poquito de ajo en polvo Ahí está Perfecto Y acá Bueno quiero que vean el arroz Está prácticamente listo Se ha evaporado un 90% Del agua Entonces es ahí Donde Lo tapo Vamos a dejar que evapore un poquito más Lo voy a tapar Y voy a dejar que termine de cocer ¿Qué me falta acá? La salsa Ok Para hacer la salsa Voy a poner Galletas de soda Ahí La vamos a deshacer con la mano Eso Un poquito más Vamos a poner este Este poquitín más Ahí está Galletitas de soda Luego Vamos a mezclar con el pollito Eso mismo Y ahora voy a poner Así como lo ven Un poquito de azúcar ¿Por qué el azúcar? Porque este ají Está un poquito picante Y el ají siempre es un poco ácido ¿No? Ponemos el ají Le pongo El caldito de pollo ¿Ok? Caldito de pollo Para que esto tenga más sabor todavía Vamos mezclando No, mamita No sabés lo que vas a comer hoy día Riquísimo Ahí está ¿Ves? Ají de gallina, mamá Ají de gallina Pero es parecido Es parecido Le vamos a poner Con galletas de soda Exactamente Un poquito más Le pongo el resto del ajícito Y ahora Y ahora le vamos a poner La leche evaporada ¿Ok? Leche evaporada Y dejamos que se cocine ahí Le vamos a poner sal Pimienta Todo lo que necesite Que en realidad ya lo tiene el caldo Apago mi pollo ¿Ok? Lo dejo tapado Mi pollo digo, mi arroz Lo dejo tapado Se va a terminar de cocinar Solo Y acá Termino de hacer Ay, mirá lo que es este ajícito Me mata Se va a poner cada vez más amarillo Más intenso por el ají Ahí está Vamos a probar a ver Cómo anda de sabor Y de picante Está buenazo Me encanta Y ahora Apagamos las papitas Y una vez estén apagadas Ponemos Ajito en polvo Ahí Le vamos a poner Un poquito de Ajillito Colorado Comino Cominito ¿Ya? Y pimienta en grano Recién molida ¿Ok? Van a ver lo que son estas papas Les van a encantar Ahí está Ya que están cocidas Luego están Salteaditas Tienen un sabor bien Bien rosticón Con aceite de oliva La dejamos ahí Y luego las servimos pronto Bueno Acá Le vamos a agregar Nada más que un poquito más de caldo Para que se cocine bien esto No se preocupen Que la galleta de soda Se va a encargar De que esta preparación Espece Y cada vez se va a tornar Más pero más amarillo Queda espectacular Si quieren Igual No hay ningún problema Le pueden poner Cúrcuma O palillo Este condimento Que va muy pero muy bien Con el pollo Y le va a agregar Le va a dar un sabor agregado ¿Ok? Queda espectacular Bueno señores Hagan esto en casa Yo tengo listo El huevo duro El quesito Que es con lo que vamos a montar El plato Saco todo de acá El arrobo El pollito y demás Lo montamos en el plato Y así sería todo Vamos a seguir con más Enhorabuena Porque ustedes saben Que para cuidar la figura Y la salud El deporte Es lo mejor Que ustedes pueden hacer Y quien mejor Que este señor Y esta chica Que tiene uno físico Van a verle Lo que estoy hablando Miren Hoy en deporte alternativo Vamos a jugar Como en el colchón De la casa Estamos con la profe Yesenia Estamos también con Paola Alejandra Alejandra y con Belén Belén debería estar en clases Pero no La trajimos Profe Yesenia Hablemos un poco De lo que vamos a hacer hoy ¿Qué es esto? ¿Cómo estás Alan? Esto es un trampolín Las clases que se hacen En esta rutina O en este trampolín Son clases de aeróbicos Se queman Entre 900 y 1000 calorías En una clase como esta ¿Cuánto tiempo dura la clase? 45 minutos Se la conoce Con varios nombres Puede ser Con el nombre de Power Jump Juvan O Jump En algunos gimnasios O lugares Obviamente Conmigo Entrenamos en el gimnasio Privilege Desde la tarde hasta la noche Hay horarios De esta disciplina ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea de esto? Bajar la pancita Ok Profe Comencemos entonces Empezamos entonces Que le suban volumen Para que las chicas Por favor Empezamos a Empujar Fijate que lo que tenés que hacer Es pisar Con toda la planta del pie Ya Hacia abajo Muy diferente A como estabas haciendo De saltar Si no vas bien Flexiona las rodillas Y empujar Es como un berrinche Eso Se está calentando Se pará las piernas Se está enganchado Ya está Eso Cambió Mira Un pie delante Y el otro detrás Un brazo Igual Uno flexionado Y el otro extendido Con giro Con giro Lo bonito de esa clase Es que le puedes aumentar Si querés Manos Palmas Lo que quieras A tu coreografía Ahí está Muy bien Prepará Y vas a subir Una rodilla Arriba Al nivel de la cadera Ahí está Subo Con la punta Subo Con la punta de la pie Hacia abajo Aquí es donde te das cuenta Que estás trabajando Subiendo el abdomen Fíjate Subo Y te bajas La parte inferior Del abdomen Subiendo Vamos chicas ¿A dónde profe? Ya fue Belén Dale, dale Dale, dale Yo te mando el colegio Ahorita otra vez Vamos Bien Cambio Pasas el talón Para atrás Dos y dos Esto Siempre hacerlo Con la música Sigo Talón atrás Acá trabajas Glúteos Trabajas Tu emoral La parte posterior De la pierna Sigo Sigo Estamos haciendo Una clase básica Alan ¿Ah, sí? Sí Sí Para que la gente Vaya teniendo en forma Y si está en casa Te animes Y entrenes Subo Y voy bajando El empuje Oye, pará un ratito Pará un ratito Profe, esos movimientos Están medio femeninos Para mí No porque esté Con la blusa De Juan Pablo Vamos a hacer Esos movimientos Profesor Yo dije Por ahí Alan Estaba con la polera Medio Es que ¿Cómo que? Algo más normal Profe Música Maestro Vaya Yesenia Mira, lo haces acá Va Dos atrás Ahora sí Tienes que empujar Las piernas Con toda la planta Del pie En el trampolín Perfecto Listo Para correr A la cuenta de tres Vas a hacer Como un pique rapidísimo En el centro del trampolín Lo más rápido que puedas ¡Va! Corre, 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 corre ¡Ay Dios! ¡Más rápido! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya pará! ¡Yo puedo más! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicas! ¡A lo suave le he dicho, Profe! Vamos a un corte Esto es enhorabuena Tranquilo, estáis bien Enhorabuena La cadena de tiendas Duraning Realizó el lanzamiento oficial De la nueva marca De equipos tecnológicos europeos WoW La nueva tableta WoW Antares Que es un dispositivo Que tiene Windows 8.1 Tiene un Office 365 Tiene procesador Atom Es una tableta PC Como nosotros la llamamos Puedes trabajar Como tableta O puedes trabajar después Juntamente con el tema Del teclado Tiene un mouse incluido Es un producto De muy buenas características De diseño español El nuevo reloj Inteligente Y la computadora Que se vuelve tablet También tenemos Este gran producto Estamos hablando De Smartwatch WoW Es un reloj inteligente Por supuesto Que se puede conectar Al celular O puede funcionar Como un celular independiente Con un precio increíble La tablet WoW Ya la pueden conseguir Ustedes en la cadena De tiendas de Iranín En 1490 bolivianos Con crédito directo También Pero este hermosísimo Regalo que es Este Smartwatch WoW Para regalar a papá Pueden conseguirlo En 890 bolivianos Porque como siempre decimos Con WoW Y con tiendas de Iranín Nunca fue tan fácil Tenerlo todo Enhorabuena A todos los que nos gusta La tecnología Seguramente Estábamos pegadísimos A la pantalla Viendo este espectacular Lanzamiento Gracias a Do Iranín Por supuesto Con esta Tablet PC Me encantaba la idea De que puedas Desprender la tablet Y volverla A utilizar como una PC Con un teclado incluido Y además de un Smartwatch Que el día de hoy Es más que un lujo Un artículo de primera necesidad Además los precios Espectaculares Y la garantía Que te da Do Iranín Por supuesto De este producto europeo Que es de primer Primerísimo nivel Para toda la gente Que lo vio Ya sabe Vaya corriendo a la tienda Más cercana a su barrio Y compre este espectacular Producto Porque está buenísimo Vamos a seguir con más de una Enhorabuena Vencía tiene mucho para nosotros Veis Pequeños con grandes opiniones Y dentro de esas grandes opiniones También existe un espacio Bien guardadito Para el mundo de la moda Con nuestros pequeños Así que prepárense Para el que vamos a estar Conversando con cada uno de ellos Les presentamos A quienes nos acompañan En esta oportunidad Ella tiene cinco añitos Estudia en el Kinder Fantasía Y sueña con ser veterinario De vez en cuando Sueña con ser modelo Otras veces con ser actriz Pero en esta vez Nos quedamos con el tema De ser veterinaria Con ustedes Valentina Robledo Robledo Fuerte aplauso para esta Nuestra hermosa modelo Que hoy se viene preparadísima Para hablarnos Del mundo de la moda Valentina te invito a sentarte Por favor Bienvenida Hola, enhorabuena ¿Cómo estás? Bien Muy bien Vamos a continuar Conociendo quienes nos acompañan Hoy, ¿te parece? Este caballero Estudia en el Colegio Soria School Y tiene nueve añitos Sueña con ser futbolista Y cantante Con ustedes Sebastián Gutiérrez Lo tuvimos perdido Durante un tiempo No nos venía a visitar Pero llegó el momento De nuevamente saludarte Sebastián, ¿cómo estás? Bien Deciré un gusto Volver otra vez Al programa Este... Ya te extrañábamos Extrañábamos mucho Estar con mis amigos Ah, yo también Nosotros extrañábamos Mucho tenerte aquí Con nosotros Seguimos conociendo Entonces Quienes vienen a completar Nuestro panel De pequeños con grandes opiniones Esta hermosísima niña Tiene diez años Estudia en el Colegio Boris Banzer Sueña con ser modelo Y pediatra Saludamos A María Alejandra Rocha María Alejandra Saludamos a este caballero Saludamos a este caballero De ocho años Que estudia en el Don Bosco Y sueña con ser presentador De televisión En alguno que otro momento Algún que otro momento Ha estado queriendo Cerrucharle el piso A la mera Vamos a ver Qué es lo que consigue Qué es lo que sale De todo esto Saludamos a André Pazantel André bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por esta invitación Y gracias a la producción Y muy contento Y quiero mandar un gran saludo A mi primo César Que ayer fue su cumpleaños Felicidades primo Muy bien Ahí está con los saludos respectivos Y por último Pero no menos importante A esta señorita Que no veíamos desde hace tiempo También se le extrañaba Dentro de nuestro sector Le damos la bienvenida A esta pequeña De ocho añitos Que estudia en el Colegio Fe y Alegría Y sueña con ser Una top magnífica Con ustedes De Jessica André Arauz Bienvenida Jessica Gracias Un honor estar de nuevo En este programa Espérate ¿Estás un poco Refriada? Sí Sí Después de pensarlo Unas dos horas Chicos Hoy hablamos De moda Sí ¿Les gusta el tema? Sí A mí me encanta A vos te gusta decir Bien pintudo A vos te gusta decir Pindudo ¿De qué vendría a ser Pindudo? A ver decime Más o menos No sé Una vergua Una chinela Y una polera La moda Es una tendencia Que ahora ya Las personas Usamos Por ejemplo Los hombres Usamos Una camisa Un pantalón Un zapato Nos peinamos Unas gafas Relojo Pero no es Pero no es Cualquier camisa Cualquier pantalón Digamos ¿Por qué? No Es lo que es nuevo A la moda A la moda Claro ¿Y qué es lo que está de moda? Los pantalones más apretaditos No sé Pero es lo que vos estás luciendo ahora Es lo que vos te has puesto Está de moda Antes eran los pantalones más clásicos Más anchitos Ahora ya Hasta los hombres Utilizan más ajustaditos ¿No ves? Esto de ponerse un saquito Encima de un jeans Y una camisa Igual queda Al peluche Para mí Para mí la moda Es convertir Es convertir algo nuevo A algo viejo Por Un ejemplo A ver Si yo tengo Una ropa Tengo un short Cito Con una blusa Y Y le saco Todo lo que tiene aquí Ya lo convierto en algo nuevo Lo puedo convertir Algo viejo En algo nuevo Bueno es transformar No es cierto Cada quien Según su estilo ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que te gusta vestir a vos? A mí la verdad Me gusta vestir Este Short Short y blusas cortas Short y blusas cortas Short y blusas cortas Sí, esa está la moda ¿Qué tan corta? No, nada No mucho Sí ¿Muestran el ombligo? Sí, algo por ahí Un poquito Sí No más Sí Y para vos Contame A ver ¿Qué es lo que te gusta lucir en la moda? Para mí Este La moda No está definida Porque No todas las personas Utilizan lo mismo que otras Y no tienen el mismo gusto Las personas se pueden vestir como Como se sientan cómodas O Como ellas se vean bonitas ¿Así te vestís vos? Yo ¿No te dejas llevar por algo así que te gustó? ¿Que viste algún artista? ¿Que se vistió así? ¿Vos quisiste? Yo, a mí me gusta probar Me gusta jugar con la moda Me gusta probar prendas Prendas nuevas Y me gusta seguir la moda que tiene mi cantante favorito Que es Maluma Ah, ¿te gusta Maluma? ¿Y Maluma cómo se viste? ¿Tendríamos una foto por ahí de Maluma para ver más o menos? A mí también me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Carnaval Tiki tiki ¿Y para vestirte? ¿Cómo te gusta vestirte? A mí me gusta vestirme Una forma exclusiva que a mí me guste Que sea mi modo Pero que sea solo tu modo de vestir Solo mi modo Que solo vos la entendás Sí Me parece bien Hay mucha gente en la calle que utiliza ese modo Ese modo sopran Y la chica Chanel Yo quiero escucharla Sobre su estilo en el mundo de la moda ¿Coco Chanel te inspira o decidís utilizar otra prenda? A mí me gusta vestirme a la moda? Ya A mí me... Yo adoro los zapatos A mí me fascinan los zapatos y adoro la ropa ¿Le fascinan los zapatos? Y también adoro mi corte Chanel Ay, también adoro su corte Chanel A ella le gusta ¿Mucho? Sí ¿Y quién te elige? A ver, contame ¿Quién te elige la ropa? La ropa... Mi mamá me la elige Ah, tu mamá te la elige ¿Y vos no elegís por ella? ¿Qué? ¿Vos no elegís por ella? Porque en mi casa Mis hijas se eligen su ropa Y no me dejan que yo le elija Yo... Yo dejo que ella me elija Porque yo la quiero tanto a mi mamá Ella la quiere tanto a su mamita Me van a hacer llorar O sea que mi hija no me quiere Deciré puedo mandarle un saludo a todita A mi familia que me está viendo Si son diseñadores de moda Obvio Porque tiene que ver con el tema Si no, no Un saludo a toda mi familia que me está viendo Un saludo a toda su familia ¿Cuál es tu prenda favorita? La polera, la solera, los chore Los chore, también me encantan Los chore con chinela Así, así me gusta Super Hawaiian Look ¿Tú prenda favorita? Chore, blusa y gafas Y gafas, espectacular ¿Gafas grandes? Ay, divina Sí, me encanta ¿Tú prenda favorita? Un pantalón chupín Unos zapatos Vans Me encanta Y una polerita que sea más grande Que me quede más grande Más grande Está súper de moda Las modas Las ropas extra large Súper grande Queda bien ¿Tú prenda favorita? Los zapatos Los zapatos y los vestidos Las pinchas y las gafas Ah, o sea, de todo ¿Y tú prendas favoritas? ¿Y las carteras? Pelusas cortas Chores cortos Y pelos solos Y, o sea, hello Y vamos a seguir hablando de moda Yo les voy a decir Que es lo que a mí me gusta lucir Vamos a estar compartiendo Intercambiando ideas Chicas, me gusta ¿A vos te gusta lucir Lo que estás luciendo ahora? ¿Qué? ¿A vos te gusta lucir Lo que estás luciendo ahora? Lo que estoy luciendo ahora no Pero me obligan Mentira Me encanta Me encanta A mí me gusta mucho la moda Igual amo los zapatos Amo las carteras Y adoro las ropas Amo ir de compra a la mujer Amamos ir de compra Vamos a seguir charlando con los chicos ¿No ves? Sí Yo les voy a decir dónde hacer compras Ahorita salgan descuento Ya, después les voy a contar Cerramos nuestra sectora Pequenemos con nuestros pequeños Y ya nos vemos la próxima semana, chicos Te extrañé No te perdás ¿Ya? Vos también No te perdás Nos vemos, chicos Chau Pequeños con grandes opiniones ¿Listo? ¿Ah? ¿Qué tal este platiqui? ¿Ah? ¡Buenísimo! Ahí está Ya está Listo Nuestro platito rico Jalambera Hermano querido Te va a encantar Todo lo que pienso Donde usted quiera Te va a encantar El quesito El quesito, mirá Ese ¡Mira! ¡Uy! Buenas papitas Ya no hay Usted vaya con el surco Chef Cris Chef Cris Cocina Cocina Do lo que me está No hay No hay No hay